Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos quienes ya nos acompañan. Mi nombre es Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. Bienvenidos a este foro sobre el aerometro. Sin duda, un proyecto que ha generado muchos comentarios en los últimos meses, muchas presentaciones por parte tanto de la Municipalidad de Guatemala como también la Municipalidad de Misco. También agradecemos a todas las empresas que siempre apoyan a Fundesa en este tipo de foros y que hacen posible las diferentes actividades que realizamos desde la fundación. Quiero, antes de arrancar, repasar un poco sobre la agenda. Vamos a contar con las palabras de bienvenida por parte del vicepresidente de Fundesa, el señor Juan Monge. Luego vamos a escuchar de parte de la coordinadora general del Comité Ejecutivo de PRONACOM, la licenciada Karin de León, que nos acompaña para comentar un poco sobre la competitividad en el Departamento de Guatemala. Luego vamos a escuchar la presentación del proyecto Aerometro, una solución innovadora para la movilidad, de parte de Alessandra Galio, concejal segundo de la Municipalidad de Guatemala, y Henry Castañeda, jefe del Departamento de Movilidad Urbana y Transporte de la Municipalidad de Misco. Y luego vamos a tener una experiencia internacional por parte de Juan Camilo Gómez. Él nos acompaña desde Medellín, pues trabaja en el Metro de Medellín como líder comercial Metro de Medellín. Y luego un panel con diputados que representan al Distrito Central en el Congreso de la República, el diputado Román Castellanos y el diputado Enrique Montano. Luego vamos a tener unas conclusiones por parte de Constantinus Panagioti, que es el CEO de Doppelmayr en México. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias también a quienes ya se están conectando a esta transmisión. Un poco de los temas de logística. Se van a dar cuenta que tanto sus cámaras como sus micrófonos están apagados. Pueden hacer todos sus comentarios a través de la sección de preguntas y respuestas, en el botón de preguntas y respuestas que tienen en su sistema. Y con mucho gusto, pues nosotros vamos a estar transmitiendo, digamos, algunos comentarios cuando lleguemos a la sección del panel. Y por supuesto, pues también en las conclusiones, por cualquier ampliación que se necesite hacer, al final, pues vamos a tener un espacio también para ello. Así es que gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Y quisiera entonces dejar en el uso de la palabra a el señor Juan Monge, vicepresidente de Fundesa. Juan, buenos días. Bienvenidos. Buenos días, Juan Carlos. Bienvenidos todos. Muy buenos días. De verdad que quiero darle la bienvenida a todos los congresistas, fiduciarios, donantes de Fundesa que nos acompañan hoy, así como los representantes de las cámaras y asociaciones del sector empresarial que ya se conectan en esta transmisión. A los distinguidos miembros de los organismos de cooperación multilaterales y de las distintas embajadas acreditadas en Guatemala, así como también los diferentes actores de las academias, municipalidades, organizaciones de gobierno, medios de comunicación, instituciones de la sociedad civil y centros de investigación que nos ahorran con su presencia. Gracias, amigas y amigos, por unirse a este foro. El aerometro se vislumbra ya como una solución innovadora para la movilidad. Ciertamente es uno de los proyectos más importantes de la ciudad de Guatemala y tal vez el más relevante en cuanto a la factibilidad técnica y financiera para comenzarse a ejecutar tan solo en unos meses después de que se logre hacer el contrato, que el contrato sea aprobado por el Congreso de la República. Sabemos que hay dudas técnicas razonables de diferentes índoles, sobre todo en los tiempos del recorrido, los tiempos de espera e incluso de las posibles tarifas que podrían cobrarse, por lo que Fundesa realiza este foro precisamente para resolver cualquier inquietud que se pueda tener. Incluso sabemos que el aerometro es apenas una de las soluciones para la movilidad en el área metropolitana y para nada debe de analizarse como la única solución. Centros de investigación y analistas han opinado sobre el proyecto, lo cual consideramos es importante y valioso, pues ayuda a generar diversos argumentos. Sabemos que todos ellos buscan sumarse a encontrar soluciones técnicamente viables y financieramente factibles hacia la inclusión de más sistemas de transporte como podría ser un metro subterráneo, que a futuro podría generarse si se cuenta con una organización clara que pueda otorgar el uso del subsuelo y donde el costo que esto representaría para el gobierno central quede claro. Otros sistemas de transporte multimodal como son más líneas de transmetro o incluso un tren de cercanías con las implicaciones financieras que esto representaría. La opción del aerometro es entonces el primer proyecto tangible, financieramente viable, con inversión privada y ambientalmente responsable y debe verse como un esfuerzo importante en el camino correcto hacia una movilidad multimodal. Desde Fundesa reconocemos que de por sí los vecinos del municipio de Misco y Guatemala ya están pagando tarifas más altas a lo que se establece podría costar el aerometro. Por ello, no debe verse como una solución aislada, sino parte de una serie de esfuerzos que han aunado a las inversiones que ya se están haciendo para facilitar la vivienda vertical en puntos más cercanos a los puestos de trabajo, así como proyectos importantes para aumentar la infraestructura para la movilidad en otros sistemas como el transmetro, ciclovías y sistemas más eficientes de rutas cortas. Este tipo de proyectos puede convivir perfectamente con otros sistemas, sin entorpecer soluciones de mayor alcance y que sean financieramente rentables a futuro como puede ser el Metroriel. Agradecemos a nuestros panelistas el que se tomen el tiempo de acompañarnos esta mañana. Gracias, ingeniera Gallo, de la Municipalidad de Guatemala, al arquitecto Castañeda de la Municipalidad de Misco y al arquitecto Gómez, que se conectará desde Medellín para ayudarnos a conocer más sobre el aerometro, así como la licenciada de León, por unirse desde PRONACOM a este esfuerzo que permitirá generar mayor competitividad para el Departamento de Guatemala. Al diputado Castellanos y al diputado Montano, que nos acompañan esta mañana en el conversatorio, gracias por abrir el debate y permitir que más personas tengan un mejor criterio de lo que puede ser posible. Si el Congreso logra acuerdos relevantes en beneficio de la movilidad multimodal en este país. Esperamos que este foro ayude a que el organismo legislativo pueda tomar una mejor decisión en beneficio de una mayor inversión en infraestructura eléctrica multimodal sostenible, que sea de beneficio para la población que día a día transita por esa ruta. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Juan, por estas palabras de bienvenida. Quiero ahora presentar a la Coordinadora General del Comité Ejecutivo de PRONACOM, la licenciada Karin de León. La licenciada de León fue designada este año como Coordinadora General del Comité Ejecutivo de PRONACOM. Ocupó el cargo de Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía durante el 2020 y 2021, en donde coordinó diferentes actividades del despacho superior con los viceministros, así como otras dependencias e instituciones. Además, sostentó el cargo de Directora de Acceso a Mercados de la Asociación de Industria de Vestuario y Textiles. Fue directora también de la Agencia de Atracción e Inversión, a cargo de coordinar las acciones de los asesores que atienden los distintos sectores como manufactura y energía. Es licenciada en Mercadotecnia, agresada en la Universidad de Rafael Landívar, con estudios de reglas de origen realizados con el Banco Interamericano de Desarrollo y estudios sobre el derecho internacional realizados a través del Centro de Asesoría Legal de Asuntos de la OMC. También ha tenido reconocimientos en el curso de altos estudios estratégicos del Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala. Bienvenida, licenciada de León. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a todos los que se conectan en esta actividad. Muchas gracias, Juan Carlos y Juan, por darnos este espacio y felicidades a Fundesa por organizar este evento. Creo que es importante que los guatemaltecos conozcamos en detalle en qué consiste y tal vez lo más importante, cómo nos va a beneficiar. Bueno, quisiera comenzar comentando que en Pronacom nuestros esfuerzos están enfocados en tres lineamientos estratégicos. Uno, la mejora de la competitividad, el fortalecimiento del clima de negocios y la atracción de las inversiones. Y sin duda, en este caso del aerómetro, estas tres áreas van de la mano y es evidente la relación y la importancia que las tres vertientes tienen para Guatemala. En los últimos años hemos consolidado una estrategia proactiva de inversión que ha ido logrando cada vez más que Guatemala esté en el ojo del mundo como un destino atractivo para invertir. Además, hemos trabajado para impulsar una agenda legislativa de competitividad que permita ofrecer certeza jurídica para hacer negocios y por ende mejorar la competitividad nacional. Creo que hoy como país nos encontramos en un momento clave. Se están impulsando, pero también concretando iniciativas que estamos seguros que son del beneficio para los guatemaltecos como este aerómetro y quisiera mencionar brevemente varias razones que nosotros consideramos importantes. Primero, porque estamos hablando de una inversión extranjera directa de alrededor de 150 millones de dólares y sin duda eso tiene un importante impacto para el país. Segundo, porque va a generar más de 400 empleos directos y eso lo vamos a ver reflejado también en la mejora de la vida de cientos de familias guatemaltecas. Y tercero, pero no menos importante por las implicaciones que puede tener para el Departamento de Guatemala en cuanto a la mejora de la movilidad urbana. Estamos hablando que este es un factor determinante para mejorar la productividad económica de la ciudad capital. Como ciudad, sin duda necesitamos mejorar nuestras ventajas competitivas. Sabemos que en el Departamento de Guatemala están centralizadas la mayor parte de actividades productivas y económicas y eso de alguna manera nos convierte en una ciudad altamente dinámica en donde por eso es necesario que mejoremos los flujos que la hacen operar a lo interno. Los resultados de contar como ciudad de una mejor movilidad creo que van a permitir la construcción de infraestructura productiva. Que va a permitir seguir posicionando a Guatemala como un centro logístico por excelencia y como consecuencia seguir trayendo mejores negocios para el país. Estamos seguros que este proyecto va a permitir que tanto empresas como sus ciudadanos perciban una reducción en los costos de movilidad y lo que es más importante en la mejora de la calidad de vida de las personas. Que este proyecto se concrete, ya lo decía Juan, es una decisión que en este momento recae sobre el Congreso de la República. Sin embargo, como PRONACOM hemos estado apoyando este y otros proyectos de la agenda legislativa que han sido aprobados en los últimos meses y que consideramos ayudarán a la transformación económica de Guatemala brindando certeza jurídica a los inversionistas y sobre todo, como lo mencionaba anteriormente, abriendo las puertas a la generación de más y mejores empleos. A través del plan de Guatemala no se detiene, hemos podido confirmar que trabajando de la mano del sector público y privado podemos ofrecer mejores condiciones de vida para los guatemaltecos con una visión sostenida y con un impacto real en la vida diaria de las personas y otra vez, este es un proyecto que es un claro ejemplo de eso. Así que continuaremos desarrollando distintas actividades, no solo en el área metropolitana para poder contar con este tipo de proyectos, sino que también es importante ir identificando territorios que tienen el potencial productivo que sea más atractivo para las que las empresas se instalen en el país. Muchas gracias. Muchas gracias licenciada De León y a continuación quiero aprovechar para presentar tanto a Alessandra, a Henry Castañeda y a Juan Camilo Gómez. Alessandra Galio, ella es concejal segundo de la Municipalidad de Guatemala, tiene una maestría en administración de empresas y es licenciada en ciencias políticas, ha trabajado en proyectos exitosos de investigación social llevados a cabo por organismos internacionales. Actualmente, como concejal segunda de la Municipalidad de Guatemala, ha impulsado proyectos de modernización y mejora continua para fortalecer la gestión municipal en la Municipalidad de Guatemala. También les presento a el ingeniero Henry Castañeda, el ex jefe del Departamento de Movilidad Urbana y Transporte de la Municipalidad de Misco, participó como especialista en ordenamiento territorial en CG Plan, para asesorar y acompañar y elaborar planes regionales de desarrollo con enfoque en ordenamiento territorial. Y también nos acompaña el ingeniero civil Juan Camilo Gómez. Él tiene una especialización en vías y transporte, es líder comercial del Metro de Medellín, cuenta con un doctorado en administración con éfasis en desarrollo territorial y sostenibilidad de la Universidad de Medellín de Colombia. Actualmente es líder comercial del Metro de Medellín, desempeñó el cargo del gerente de movilidad urbana en la alcaldía, en la cual lideró la planificación, gestión y desarrollo de todo lo referente a actuaciones en materia de movilidad sostenible para la ciudad de Medellín. Licenciada Galio, buenos días, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todo el personal de Fundesa y a todos los que nos acompañan el día de hoy. En nombre del alcalde Ricardo Quiñones, para nosotros es un honor poder compartir con nuestro público que nos acompaña este proyecto tan importante para la ciudad de Guatemala, que forma parte de las políticas públicas que nosotros en la ciudad de Guatemala estamos implementando. Así que antes de seguir adelante con nuestra presentación, hicimos un pequeño video que esperamos resuma todo lo que es aerometro y por qué nosotros consideramos que es un proyecto viable de suma importancia para solventar, como bien lo han dicho, una parte de la problemática del transporte de nuestros dos municipios, en el municipio de Misco y el municipio de Guatemala, en un corredor específico que nosotros llamamos el Corredor de Occidente, que abarca desde Molino de las Flores hasta la Plaza de España. Así que adelante con el video, por favor. Muchas gracias. Ciudad de México La empresa responsable de la instalación es una especialista en teleféricos con sede en Austria. Según el gobierno de la Ciudad de México, responsable de la instalación de 15.100 sistemas de este tipo que transportan a más de 10 millones de personas por hora en todo el mundo. En la Ciudad de México el objetivo son 8.000 pasajeros por hora y que se la pasen bien. El costo del transporte es de 6 pesos. El gobierno del estado está subsidiando de manera importante el sistema y el sistema en uno caerá costando aproximadamente 18 pesos por persona. Medellín, Colombia Se demoraba dos horas para llegar al trabajo y ayer demora una hora, si acaso. Entonces ha mejorado mucho. Y dinero también. Guayaquil, Ecuador La Paz, Bolivia Ciudad de Guatemala AEROMETRO Un sistema de transporte para evitar el tráfico alineado al plan de desarrollo urbano y de movilidad de la Ciudad de Guatemala y Misco El cual, al igual que otras ciudades del mundo, incorpora sistemas de transporte multimodales Esta tecnología ha sido calculada y diseñada como la mejor oferta que permite satisfacer la demanda presente y futura de transporte de los vecinos del corredor Molino de las Flores Plaza España Que actualmente en promedio, en hora pico, la velocidad es de 20 kilómetros por hora El objetivo es transportar 5,500 pasajeros por hora en cada sentido llegando a una capacidad máxima diaria de usuarios de 374,000 Para movilizar a esta misma cantidad de pasajeros se necesitarían 33 buses de 164 usuarios cada uno y una línea de 603 metros de cada lado Se mejorará la calidad de vida de los habitantes de Misco y la Ciudad de Guatemala Ya que se reducirán los tiempos de viaje en un 75% y se disminuirá la contaminación ambiental Pues es un sistema completamente eléctrico, amigable con el ambiente y reducirá el tiempo de espera por cabina que tienen capacidad para 12 personas las que podrán abordar cada 6 segundos Lo que permitirá disfrutar más tiempo en familia Reducir accidentes de tránsito Contribuyendo al mayor bienestar de cada usuario por su rapidez, confort, seguridad y conectividad Tendrá una ruta aérea de casi 9 kilómetros con 12 estaciones en su recorrido que se compone de dos líneas las cuales abarcarán desde la Plaza España en la Ciudad de Guatemala hasta la colonia Molino de las Flores en la Ciudad de Misco Aerometro se integrará a la red de transporte público actual y futura conectará con las líneas 7, 12 y 13 de Transmetro y los futuros Metro Riel y Metro San Juan Esta primera fase impulsará el crecimiento de la red de transporte del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala la cual llegará a los cuatro puntos cardinales Durante su construcción se generarán más de 2.000 puestos de trabajo y en la operación 500 nuevos empleos La Asociación Americana de Transporte ha incluido hoy a los teleféricos como parte de los sistemas de transporte masivo que generan beneficios económicos y sociales en las áreas donde se ponen en marcha Aerometro traerá una transformación social revitalización en el corredor Molino de las Flores Plaza España Impulsará todo tipo de nueva vivienda y comercio mejorando la calidad de vida de más de medio millón de habitantes Bueno, pues muchas gracias vamos a presentar básicamente un resumen ya que ustedes lo pudieron ver el día de hoy nosotros nos enfocamos en política pública y la política pública como bien está definida ahí son acciones articuladas y coherentes que permiten resolver un problema para nuestra sociedad y en este caso como bien lo ha dicho el señor Monge y lo pudieron ver en el video ese problema es el tráfico el tránsito que nosotros queremos resolver en este corredor específico ¿Cómo hemos hecho esa política pública? Las leyes de nuestro país nos permiten hacer convenios asociaciones, estamos fundamentados en ley en el código municipal en el artículo 10 donde por medio de un convenio que suscribimos entre la municipalidad de Guatemala y Misco hicimos un casamiento por así decirlo para los siguientes 25 años y donde nuestro enfoque ha sido crear un nuevo proyecto para poder entrarle de lleno a ese problema que tenemos en ambos municipios también estamos trabajando conjuntamente con las mancomunidades del departamento de Guatemala y actualmente estamos por medio de nuevos convenios resolviendo la problemática del municipio a través del transporte integrado con la municipalidad por ejemplo de Santa Catarina Pinula ¿Qué podemos hacer los municipios? En este caso las ciudades pues podríamos implementar una política de no circula por ejemplo como hay en otras ciudades del mundo donde estamos desintivando el uso al vehículo que ya digamos en la época de la pandemia lo tuvimos en algún momento estamos trabajando para mejorar el transporte público tenemos varios proyectos el incremento de las rutas de Transmetro con la nueva línea que estamos implementando que estaremos implementando a finales de año principios del año próximo que será la línea 5 que es una línea totalmente verde ubicada en la colonia Jardines de la Asunción que va de la zona 5 a la zona 1 construyendo actualmente 40 kilómetros de ciclovía nueva que estará conectada con todo el sistema de transporte con todo el sistema de Transmetro y por último algo muy importante que es impulsando una política del desarrollo urbano orientado al transporte eso lo venimos haciendo desde el año 2010 y desde el año 2008 cuando empezamos con la inauguración de la primera línea del Transmetro en la Aguilar Batres ¿Qué es el desarrollo orientado al transporte? Pues básicamente está fundamentado en tres principios fundamentales que es el caminar, bicicletear o pedalear y el uso del transporte hoy en día nuestra sociedad ha cambiado los jóvenes estas políticas que estamos implementando es para satisfacer esas demandas que quieren los milenios los nuevos jóvenes jóvenes que ya no les interesa tener un carro que están utilizando el transporte compartido que próximamente se estarán moviendo en autos que no son conducidos por ninguna persona todo eso está resolviendo ese desarrollo orientado al transporte en lo que nosotros hemos llamado los distritos de oportunidad seis nuevos distritos que se darán en la ciudad de Guatemala dentro de los cuales se encuentra este corredor que nosotros hemos llamado el distrito 711 un desarrollo compacto donde las personas podrán vivir y trabajar y movilizarse en distancias cortas utilizando estos nuevos medios de transporte que nosotros estamos poniendo a disposición nuestra política pública está sustentada en lo que hoy se conoce como la pirámide de la movilidad invertida donde la prioridad que le estamos dando es al peatón y por eso Aerometro viene con una recuperación de más de 20 mil metros cuadrados de área pública deberíamos recuperar todo lo que está alrededor de las estaciones poner nuevas banquetas hacer banquetas para personas con discapacidades diferentes y recuperar todo ese espacio público que se puede llevar a ser dentro o fuera de las estaciones luego nuestra prioridad también es la bicicleta como les dije anteriormente pues ya está en un proceso de licitación pública la construcción de 40 nuevas rutas de ciclovías y nuestra aspiración es llegar a tener hasta 100 kilómetros de ciclovías en la ciudad de Guatemala y por último desarrollar los nuevos modelos de transporte Aerometro es un modelo más de una política multimodal que se está impulsando en ambos municipios para satisfacer esas necesidades de nuestros vecinos y por último y lamentablemente así es es una respuesta a los vehículos es el último de esa pirámide que nosotros tenemos y es por eso que muchas discusiones que se han tenido cuando dicen es que no resuelve la problemática del tráfico en efecto este proyecto está apoyando evitando que la gente utilice más vehículos privados que se conduzca una sola persona a lo largo de toda la calzada rúdida y nosotros como decimos nos estamos centrando en mejorar el sistema de movilidad de este corredor tenemos un plan de movilidad tanto en la ciudad de Guatemala como en la ciudad de Misco como lo he mencionado está orientado al sistema de transporte y estos planes de movilidad son clave para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y hoy el mundo se está moviendo hacia nuevos sistemas estamos también apoyando la movilidad para mejorar aquellos que sí conducen en vehículos renovando toda la red de semáforos de la ciudad de Guatemala implementando nuevos semáforos inteligentes que están planificados para que en un futuro próximo puedan comunicarse con todos esos vehículos eléctricos que no van a tener conductor y que requieren de sistemas inteligentes para poder entenderse tanto entre el vehículo como los semáforos y todo el desarrollo que conlleva las nuevas tecnologías en este momento nosotros estamos promoviendo nuevos sistemas de transporte público como les comento está en planificación la línea 5 también estamos reorganizando rutas en un nuevo proyecto que hemos denominado autobús que es donde esperamos reemplazar nuevas rutas de las rutas rojas que actualmente no están circulando y estaremos próximamente empezando ya también el proceso de licitación para iniciar con cuatro nuevas rutas una en zona 7 en zona 6 y en zona 18 ¿qué hace que todas estas rutas y que esta política de movilidad sea integrada y multimodal? pues algo muy importante es el poder pagar con una tarjeta exclusiva una tarjeta única un sistema integrado de pago eso lo iniciamos el año pasado hace exactamente casi un año el 15 de mayo en un momento en la pandemia donde echamos a andar nuestro sistema de prepago y que hoy en día con mucho orgullo les puedo decir que es usado por más de 900 mil personas en el sistema de Transmetro y que hemos hecho como parte de esa política y de trabajar conjuntamente con nuestros municipios pues nos estamos uniendo como ustedes bien lo han visto aquí con este proyecto con la municipalidad de Misco pero también lo estamos haciendo ya con la municipalidad de Santa Catarina Pinula integrando el sistema de pago tanto el sistema Transpinula que ellos están echando a andar ahorita con el sistema de prepago de la ciudad de Guatemala para que los vecinos no tengan que tener una colección de tarjetas de prepago sino que con una sola única tarjeta exclusiva como es la tarjeta ciudadana o con su propia tarjeta de débito o crédito puedan tener exceso tanto a las paradas de Santa Catarina Pinula como a las de la ciudad de Guatemala y próximamente también serían las de Arometro entonces toda esa política de movilidad tiene contemplado todos esos factores que les estoy comentando tanto la implementación de nuevos sistemas de transporte como lo que es hacia donde nos queremos mover que son hacia tarifas integradas de transporte público ese plan maestro se sustenta en principios importantes como son la seguridad la rapidez el orden la conectividad y todos los sistemas de transporte que a continuación les acabo de mencionar esperando que en un futuro próximo también se pueda integrar el gran proyecto que hemos venido trabajando a lo largo de los años que es en el corredor del Atanasio Sur hasta la zona 18 que va a unir el norte con el sur y así tendríamos ya conectados básicamente los cuatro puntos cardinales también me gustaría agregar que en este momento en Ciudad de Guatemala se están en el área metropolitana perdón se están llevando a cabo dos importantes estudios uno que es el plan de movilidad urbana del área metropolitana financiado con recursos del gobierno de Corea a través de COICA y el otro que está siendo financiado a través de la Agencia Nacional de Desarrollo de Infraestructura Económica a nadie que es un análisis del corredor que también nosotros denominamos el corredor este o este desde el municipio de San Juan Zacatepec desde la colonia La Florida hasta Vistahermosa donde se está analizando cuál es el mejor sistema de transporte que deberá implementarse en esa ruta que es efectivamente muy cargada sobre todo en transporte urbano y que sí mueve una gran cantidad de pasajeros en este momento así que estamos haciendo esos trabajos importantes para poder brindar a nuestros vecinos soluciones integradas de movilidad nuestro proyecto al igual que muchos otros proyectos que se han venido desarrollando cumple hoy con los objetivos de desarrollo sostenible que han sido impulsados por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y como ustedes pueden ver pues cumplimos con el objetivo 5 el 7 el 8 el 9 el 11 el 13 y el 17 en especial en el 7 que estamos promoviendo una política de electromovilidad en la ciudad y tanto el aerómetro como nuestra línea 5 serían los dos primeros proyectos de electromovilidad que se impulsarían en el departamento de Guatemala y nos vuelve pioneros a niveles internacionales es increíble ahorita tenemos un bus eléctrico que está girando la ruta de la línea 5 y para que ustedes sientan el orgullo que eso ha causado la empresa que nos prestó este bus ya se lo quiere llevar porque otras ciudades en Centroamérica están pidiendo el autobús porque están viendo en Ciudad de Guatemala un ejemplo el proyecto si se lleva a cabo pues tendrá un financiamiento del Banco Centroamericano de Interacción Económica y el proyecto de Aerometro y eso ha despertado que países como El Salvador y Honduras volteen a ver al banco y que le pidan que quieren iniciar estos estudios para iniciar un proyecto similar al que se tiene pensado en Ciudad de Guatemala así que consideramos que no solo cumplimos con los objetivos de desarrollo sostenible sino que también estamos dándole un sentido de orgullo a nuestras dos ciudades y sobre todo a nuestro país ¿cómo se llevó a cabo este proceso? pues básicamente tuvimos un periodo de preinversión que fue bastante largo diría yo desde el 2016 hasta el 2019 que iniciamos con la publicación de las bases de licitación de este proyecto donde hicimos todos los estudios que yo no me voy a adentrar y será Henry el que les explique básicamente todo lo que llevamos a cabo luego estamos ahorita en la etapa que tal y como lo dice la legislación nacional a través de la constitución política de la república del código municipal y sobre todo la ley de contrataciones del estado que es el marco legal que nosotros utilizamos para llevar a cabo este proyecto estamos en la tercera lectura en el congreso de la república para poder aprobar la concesión de este proyecto una vez aprobado se iniciará entonces con la etapa de la construcción luego la etapa de la operación y luego los 25 y al fin antes de finalizar los 25 años si así se decide se da lo que se llama el revertimiento de bienes donde tanto las municipalidades de Guatemala y Misco recibirán con una operación óptima todo el proyecto para que se pase a ser propiedad de las municipalidades importante hacer notar que este proyecto desde el día que se recibieron las plicas nos acompañó en la Contraloría General de Cuentas tuvimos una auditoría y en esas auditorías fueron dos una que analizó todos los aspectos legales y la otra que analizó todos los aspectos técnicos y las especificaciones tuvimos una auditoría sin salvedad por lo que todos nos sentimos verdaderamente satisfechos y tranquilos ¿cuál es el marco legal? pues básicamente tenemos todas las leyes del país donde como les digo la constitución política en su artículo 183 literal K habla donde los tratados internacionales y las concesiones deben ser aprobadas por el Congreso y la República pero luego también tenemos el marco legal que permite que los municipios a través del código municipal puedan prestar sus servicios por medio de concesiones y la ley de contrataciones del estado donde su capítulo 9 habla que es una facultad en este caso de las municipalidades de poder concesionar los servicios públicos siempre y cuando haya una entidad concedente que en este caso a través del convenio que se suscribió con la municipalidad de Misco se decidió que iba a ser la municipalidad de Guatemala pero donde va a haber un control de ambas entidades no es que el concesionario va a operar y nunca va a tener ninguna regulación por el contrario se tuvo que aprobar antes de hacer aprobado el contrato un reglamento que se trabajó conjuntamente con Misco y donde ambos consejos municipales aprobaron dicho reglamento y donde pone las reglas claras de todo lo que debe cumplirse durante los 25 años aparte está el contrato y todas las bases de la licitación pública que muchos de ustedes han podido analizar en el portal de Guatecompras donde todo fue debidamente publicado de acuerdo a lo que dice la ley es importante que para poder concesionar este servicio que la ley precisamente para que una persona privada financie y por su propia cuenta de riesgo preste los servicios públicos esa es la figura que se escogió y por eso escogimos la figura de la concesión es importante de nuevo el código municipal también nos da ese marco legal no me voy a detener ahí pero hay una infinidad de artículos en el código municipal que sustentan las decisiones de ambos municipios de cómo poder echar a andar este proyecto para poder cumplir con todas las condiciones legales me gustaría hacer algunas consideraciones importantes como por ejemplo ya que se ha hablado mucho de este proyecto y por qué se decidió esta concesión pues porque ninguno de los dos municipios teníamos los 150 millones para echar a andar un proyecto de este calibre porque consideramos que el gobierno de la república en ese momento podía invertir esos recursos en educación en salud en carreteras en otros sistemas de transporte más importantes para satisfacer las necesidades en otras áreas de infraestructura que se requieren en este país y fue por ello donde se tomó esta decisión de utilizar la concesión donde un privado pues invertirá estos 150 millones de dólares a través de un financiamiento propio y un financiamiento bancario como se hace en la mayoría de los proyectos que son de este tipo es un riesgo que es 100% el concesionario eso lo hemos discutido mucho en muchos foros y será el concesionario el que tome el riesgo ya sea que en el transcurso del tiempo nosotros veamos que hay una gran influencia un gran desarrollo en esta zona y que el sistema no sea de abasto y que se decía que se pondrá un transmetro un metro subterráneo como es lo que la mayoría insiste pues todo eso es factible no hay ninguna condicionante ni ninguna exclusividad en este proyecto como bien lo indicó la directora de PRONACOM pues es un proyecto que atrae una inversión pública que nos pone a Guatemala en un momento muy importante donde todos los países del mundo están peleando por atraer inversión a sus países y a sus ciudades nosotros tenemos una oportunidad de oro demostrarle al mundo que Guatemala país puede hacer las cosas como debe de ser y que está abierto a la inversión extranjera no solo para generar empleo sino también para mejorar la infraestructura pública de nuestro país todos los usuarios tendrán esa alternativa para poder escoger no estamos eliminando por el momento ningún servicio público existente y mejoraremos considerablemente la circulación en la calzada Roosevelt hasta la plazuela España ¿qué paradigmas estamos rompiendo con este proyecto? y estamos claros que todos teníamos un concepto equivocado de lo que eran los teleféricos inicialmente pues como lo han visto en el video los teleféricos y algunos hemos tenido la experiencia de poder subir alguna montaña de nieve vienen utilizándose desde el siglo XIX sin embargo a partir de que Bolivia empieza a utilizar los teleféricos como el medio de transporte de la ciudad los teleféricos urbanos como así se dicen y como ustedes lo vieron en el video han sido hoy reconocidos como sistemas de capacidad mediana pero son sistemas masivos de transporte ¿por qué no estudiamos la opción ¿por qué no escogimos un metro en la calzada Roosevelt? porque en este momento y Henry se los va a contar no habían 30 mil pasajeros por hora por sentido a lo largo de esa de esa ruta y tampoco se cuenta con los recursos que son aproximadamente según estudios de algunos bancos como el BID entre 70 y 100 millones de dólares por kilómetro para echar a andar un proyecto de ese calibre fue por eso que encontramos una solución alterna que hoy si es un medio de transporte masivo será el teleférico urbano de mayor capacidad se ha comparado con otros kilómetros la mayoría están entre 4 a 9 a 8 kilómetros la ciudad de México tiene hoy también ya dos teleféricos y está implementando ya la tercera ruta de teleférico como una alternativa para la solución del transporte tendrá una tarifa competitiva y lo vamos a ver más adelante nuestra tarifa o la tarifa que van a ofrecer los concesionarios por ser no ser una tasa municipal debe tener el IVA y es muy importante que ustedes vean que esa tarifa de 4 quetzales y 6 quetzales incluye IVA si eso lográramos eliminarlo entonces la tarifa sería más o menos de 5 y 3 quetzales como lo van a ver más adelante es una inversión privada le libera recursos al estado tiene un respaldo importante como es un banco multilateral de Centroamérica donde está supervisando cada desembolso que el banco le haga a los concesionarios por lo cual nosotros estamos sumamente tranquilos y confiamos que el consorcio que participó es un consorcio sólido y que trae un respaldo operativo muy importante de muchos años de conocimiento pues ahí está el nombre del consorcio todo está como les digo en Guatecompra son 3 empresas guatemaltecas lo que son desarrollos residenciales Victoria Cablevía de Guatemala Desarrollos Torino y Doppelmayer Guatemala en Guatemala en nuestra ley de contrataciones en nuestro código civil no se utiliza el consorcio pero si utilizamos la figura de grupo mancomunado y solidario desde las bases venían los requerimientos de cómo se podía confirmar o formar un grupo mancomunado y solidario donde las 3 empresas como son residenciales Victoria Desarrollos Torino perdón 12 empresas se unen las 4 empresas para formar este consorcio pero delegan a uno para que sea el representante y sea el que suscriba el contrato y por eso algunos han dicho que es una empresa de reciente formación en efecto ese grupo consolidado y mancomunado que se une en una sola escritora pública es una nueva empresa que se acaba de formar no obstante Doppelmayer como lo pudieron ver es una empresa de más de 100 años de existencia y tanto residenciales Victoria como como Desarrollos Torino son empresas sólidas que vienen desarrollando proyectos en Ciudad de Guatemala desde hace muchísimos años ¿cuáles han sido estas etapas? pues como les comenté empezamos desde el año 2016 empezamos a ver qué hacíamos en un momento hablamos con el Ministerio de Finanzas nosotros queríamos que se adscribieran algunos terrenos que están a nombre del Estado valga la redundancia la Ruzbel tiene propiedades a nombre de la Municipalidad de Guatemala y a nombre del Gobierno de Guatemala sin embargo en algún momento por ser esa una ruta nacional la Dirección General de Caminos no quiso que se nos otorgara el derecho de la transferencia de la tierra pero conjuntamente y en su momento con la licenciada Anabella Morfín que en ese momento era la Procuradora General de la Nación concluimos que la mejor cosa era solicitar el uso del derecho de vía que en este caso será aéreo porque no estamos quitando ningún solo carril en la Calzada Ruzbel y así como ustedes lo pueden ver ahí no voy a entrar por el tiempo a explicar todas las etapas del proceso sin embargo como lo dijimos en el proceso de preinversión hasta que se llegó a la publicación del proyecto en Guatecompras la adjudicación la aprobación del reglamento y la firma del contrato así que estamos pues en un proceso muy importante como lo dijo el señor Monge esperando un proceso importantísimo que creo yo que es un hito en la historia de Guatemala como lo es que el Congreso de la República por primera vez apruebe una concesión municipal donde dos municipios se unen para hacer un proyecto de suma importancia ¿qué esperamos que suceda luego de que el Congreso pues nos dé la venia para la iniciativa 5934? pues esperamos entonces ya realizar los estudios que las empresas deben llevar a cabo como es un estudio más a profundidad del estudio de suelos terminar de hacer lo que el Ministerio de Hambriente nos sugirió cuando nos otorgó los términos de referencia para la realización del estudio de impacto ambiental que es hacer el estudio de impacto ambiental y que valga la redundancia indicar se nos catalogó como un estudio B es un proyecto que no generará mayor impacto incluso en el tema del sonido la nueva tecnología de los teleféricos es sumamente silenciosa y es por ello que consideramos que es un proyecto totalmente amigable con el ambiente y 100% eléctrico se aprueban los planos definitivos vamos a hacer toda la ronda de visitas que tenemos que hacer y aprobaciones tanto a la Conreda al IDAE por ser una zona arqueológica muy importante se debe de contar también con esos estudios y por último pues tenemos ya desde los inicios una de las primeras cosas que se consideran fueron la aprobación temporal por así decirlo de aeronáutica civil y eso ya se tendrá las aprobaciones definitivas y debemos de regresar a la dirección general de caminos quien al final será el que va a dar una aprobación final de todo el proyecto ya que ahorita contamos con un convenio que se suscribió con ellos también en el año 2019 pues básicamente para mí es muy importante cerrar este pedazo de nuestra presentación pidiendo a todos los que están hoy aquí con nosotros que apoyen este proyecto consideramos que es una solución importante técnica viable y que verdaderamente está pensada para solventar la problemática que hoy muchos de nuestros vecinos viven diariamente a través de diferentes sistemas de transporte con esto ellos tendrán lo que nosotros podemos decir una mejora en la calidad de vida porque de un viaje que actualmente dura hora y media podrán hacerlo en tan solo 28 minutos así que muchas gracias a todos por su atención y espero poder haber resuelto algunas de las dudas que han estado en este ambiente y le voy a dejar la palabra a mi compañero Henry Castañeda de la Municipalidad de Misco Muchas gracias Alexandra te agradezco bastante por esta primera introducción yo voy a exponer en representación de ambas municipalidades el tema de lo que eran los estudios de tránsito obviamente pues los datos fueron generados previo a lo que fue estas bases de licitación y fueron generadas de manera compartida sin embargo hay mucha información que indicaré en su momento que ha sido generada y actualizada por Municipalidad de Guatemala aquí nosotros podemos ver cómo todos estos flujos vehiculares ingresan hacia lo que es este territorio conurbado de lo que nosotros llamamos Ciudad de Guatemala y está dividido en cuatro diferentes ejes está el eje norte el cual es el que menos flujo vehicular le inyecta a lo que es esta comunidad de municipios que forma la Ciudad de Guatemala con un 12% está la oriente que es un 23% la sur que es un 27% y la occidente que ya le inyecta a través de todas las fuentes de ingreso un 38% eran casi 437 mil vehículos y todo lo que alrededor todo lo que entra a través de estos municipios conurbados del municipio de Guatemala pues ya representaban un millón 150 mil vehículos otra cosa que también nosotros vimos y es por eso de que el municipio de Misco pues apoyó al municipio de Guatemala para generar esta propuesta de solución esta alternativa de solución es de que sobre este eje que ustedes ven en rojo es donde más vehículos circulan que obviamente es lo que se habla del corredor de la Roosevelt y que termina en Boulevard Liberación entonces es bien importante de que nosotros pues como Misco reconocimos de que teníamos que hacer un proyecto que beneficiaria beneficiar a los a los usuarios del transporte colectivo de ambos municipios y por lo tanto pues se decidió apoyar al municipio de Guatemala en el desarrollo de este proyecto siguiente por favor lo que pasa también es de que existen muchos factores que afectan la movilidad durante estos tiempos nosotros hemos estado haciendo unos cuantos análisis esta también es información que se generó de manera compartida para el eje y se dio como en primer lugar hay incrementos en los desplazamientos nosotros generamos diferentes viajes alrededor del día y se estima de que aproximadamente realizamos de cuatro a cinco viajes cada viaje cada destino intermedio que nosotros tenemos hasta llegar a nuestro punto final según lo que nosotros analizamos pues hay un incremento en los desplazamientos ese incremento en los desplazamientos pues va subiendo anualmente con una función de tres puntos setenta y cinco y los viajes internamente lo que dentro de lo que es el municipio de Guatemala según información de Muniguate pues son más de tres millones de viajes otra cosa que ha estado pasando es de que el flujo el parque vehicular ha ido creciendo con el paso de los años actualmente para el municipio de Guatemala pues se tiene uno punto tres millones de vehículos registrados y esto va incrementando y subiendo anualmente entre el diez y el quince por ciento viendo nosotros con alarma también como las motocicletas están tomando un auge en esta parte la densidad poblacional tenemos densidades poblacionales diferentes tanto en el municipio de Guatemala como en el municipio de Misco y obviamente pues esto también hace que nosotros tengamos que responder ante esas necesidades de movilización obviamente se ha hablado mucho de los desplazamientos pendulares que se tienen como los vecinos de Misco tienen que viajar hacia el municipio de Guatemala en búsqueda de trabajo y regresan en la noche a sus residencias las emisiones de CO2 pues el cuarenta y cinco por ciento se estima de que viene de todo lo que es el transporte el espacio vial limitado eso es una de las de las cosas muy muy importantes que nosotros pues hemos visto analizado para para lo que es el aero metro la demanda del transporte dobla la capacidad vial y como un ejemplo son los análisis que se han hecho al menos en dos mil diecisiete en municipalidad de Misco se ha visto como en el área Molinos Las Flores pues acorde a la capacidad de diseño de y al espacio vial que cuenta la calzada Roosevelt pues estamos estamos en un ciento cuarenta y ocho por ciento de saturación cuarenta y ocho por ciento más a lo cual pues esas capacidades de diseño fueron generadas en el área de El Pedregal pues ya te encontramos con cuatro carriles cuando ingresamos salimos de esa estrangulación inicial y se tiene un ciento treinta y seis por ciento de saturación entonces este también fue una de las decisiones importantes que se tomó porque no se no se debía y no se quería incidir sobre este espacio vial que actualmente ya estaba por mucho por mucho saturado con gestión vehicular concentración vehicular tenemos el sesenta y ocho por ciento de de todos los vehículos que circulan en el país el incremento de tiempo de viaje si se viaja a los municipios conurbados al municipio de Guatemala pues se estima que es un estimado de una hora treinta lo que se hace desde nuestro lugar origen hasta nuestro lugar destino y pensemos también en el regreso que ya serían tres horas de tránsito transporte público ineficiente inseguro cuando se hicieron las encuestas pues el ochenta y seis por ciento de mujeres contestó de que se sentía insegura en el transporte colectivo entonces esto nos ayudó mucho a tomar decisiones pasemos a la siguiente por favor y nosotros contamos con una serie de análisis previos para poder tomar las decisiones en relación a la demanda se hicieron conteos de flujos vehiculares en el año dos mil dieciséis diecisiete estimación de tiempo de viaje se fue voy a explicar un poquito más adelante en una diapositiva información de flujo de pasajeros diarios de subidas y bajadas eso se hace en las paradas de transporte colectivo conteo de pasajeros en transporte público a través de conteo de ocupación visual y demandas de vacío medio lleno y rebalzado estimamos cuántas personas utilizan el transporte colectivo entrevistas origen destino completamente diferente a la encuesta origen destino esta entrevista solo nos indicaba de dónde y hacia dónde se dirigían las personas pero no ha sido un análisis muy exhaustivo en relación a las zonas de análisis de transporte que ya una encuesta de origen destino que está innecesaria hará los gastos de viaje esto se hizo a través de una encuesta de preferencia declarada y unas encuestas de percepción y la cantidad de transbordos que las personas hacían aquí lo que podemos ver es cómo en el año dos mil diecisiete acorde a información de municipalidad de Guatemala en el eje de la ruta de liberación el sesenta y nueve por ciento de los usuarios utilizan el transporte colectivo y solo el treinta y un por ciento utilizaba el vehículo particular en el año dos mil dieciséis cuando se hicieron los conteos se evidenció cómo existió una movilización del veintiocho por ciento de personas que antes utilizaban el transporte colectivo y se pasaron al vehículo particular entonces hemos hablado y esto se entiende muchísimo a través de la inequidad modal obviamente el espacio que ocupa un bus que mueve a sesenta personas es muchísimo menor que a mover esas sesenta personas a través de vehículo particular a través de vehículo particular se necesitarían cincuenta vehículos para mover a esa misma cantidad de personas que se mueven a través del transporte colectivo entonces se ve cómo los vehículos van ocupando muchísima más capacidad de la red vía eso es la inequidad modal en el municipio de Misco pues se evidenció en dos mil dieciséis que el cincuenta y ocho por ciento de usuarios utilizaba transporte colectivo y solo el cuarenta y dos utilizaba el vehículo particular siguiente esto fue esto es un resumen de los tiempos de viaje que se hicieron se hace un seguimiento en el carril derecho en el carril de menor circulación y sin rebasar pues se va calculando los tiempos en diferentes puntos de control se evidenció de que el tiempo de recorrido desde Molino de las Flores hasta lo que era Plaza de la España en dos mil dieciséis fue de una hora quince minutos obviamente pues las condiciones han ido cambiando hay menos transporte colectivo circulando porque no todos los buses rojos pues están están bueno los buses rojos ya no están ya no están funcionando entonces los tiempos se han vuelto un poco mayores porque hay más uso de vehículo particular hay más congestión debido a esto pero se evidencia que existen ciertos sectores en los cuales también existen problemas de congestión ejemplo en el área de Butatlán anillo periférico habían velocidades de circulación de cuatro kilómetros por hora en el área del hospital que es el área donde circulan más vehículos que es el buleba de liberación siete kilómetros por hora entonces son velocidades de circulación muy 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 por debajo de lo que aún el aerómetro propone que es veintidós kilómetros por hora como había también otra de los análisis que hicimos fue este de subidas y bajadas en todas las estaciones de transporte colectivo y se evidenció de que en el trébol era donde existía más más usuarios que bajaban y subían de las estaciones obviamente pues en el sector del trébol hospital rúzbel es donde donde se genera la mayor cantidad de transporte según análisis también que se hicieron y actualizaciones de municipalidad de Guatemala ellos indican de que los usuarios de transporte colectivo en el punto del hospital rúzbel es aproximadamente de ciento trece mil usuarios si nosotros hacemos esa división entre esos ciento ciento trece mil usuarios dividido las horas que supuestamente el proyecto aerometro pues va a estar funcionando que son diecisiete se tiene seis mil seiscientos quinientos pero se tiene seis mil seiscientos quinientos usuarios eso todavía hay que dividirlo dentro de dos por los dos sentidos que se tiene son tres mil trescientos veinticinco usuarios y el sistema aerometro pues va a poder funcionar con cinco mil quinientos usuarios esta esta cantidad los tres mil trescientos veinticinco usuarios pues todavía es un sesenta por ciento está muy por debajo de lo que el sistema podría soportar y recordemos algo no todas las personas se moverán por aerometro ¿por qué? porque van a existir diferentes modos de transporte complementario para movilizar a las personas entonces no es de que toda esta demanda vaya a pasar completamente a lo que es el sistema aerometro sino que va a haber una intermodalidad que va a poder que el usuario va a poder decidir qué modo de transporte utilizar recordar su capacidad de pago otra de las este es un resumen directamente de de todos esos flujos que ingresan por lo que es esa cuenca occidente teniendo en cuenta que esos doscientos catorce mil vehículos son los que ingresan solo para para el municipio de Guatemala dentro de dentro de esa cantidad pues se evidencia de que setenta y un punto quince por ciento fue transporte liviano nuevamente pues tenemos un uso significativo de la capa de la del espacio vial para el vehículo particular las motocicletas están representando ahora un veintidós punto noventa y ocho por ciento y esto está creciendo muchísimo en en la actualidad y los trailers pues tienen el tres punto quince obviamente pues el bus extraurbano y el bus urbano tienen una menor cantidad de circulación y también de usuarios siguiente por favor en relación a los gastos nosotros pues hicimos esta encuesta en el dos mil dieciséis diecisiete y la información que ustedes ven en pantalla es la que está en promedio los gastos de viaje de ida se estimó de que en la ida se gastaba en promedio la gente municipalidad de de Misco y Guatemala cinco setenta y seis quetzales seis treinta y seis en su regreso y un total de doce doce si nosotros solo nos centramos en la información de Misco esto ya subía aproximadamente como a trece quetzales pero tengo que aclarar algo ¿Verdad? Ahora por pandemia pues obviamente los los desplazamientos han vuelto bastante más complejos a pesar de que se están reactivando las rutas de transporte colectivo obviamente pues se están eh se están generalizando no se están generalizando nuevos transportes y eh es lo que lo que indico aquí lo que se indica aquí abajo ¿Verdad? Eh eh Roosevelt Express Roosevelt o todo lo que son las rutas express pues tienen una tarifa COVID de cinco quetzales normalmente pues cobran dos cincuenta eh que es una de las alternativas que que puede tener directamente el sistema y eh también lo que yo decía muchos usuarios se han movilizado a motocicleta eh según estimaciones que nosotros hemos hecho por encuestas digitales en municipalidad de Misco casi el treinta por ciento de usuarios que tenía transporte colectivo está mudando a motocicleta ¿Verdad? Esto incrementa sus gastos tienen que pagar la moto tienen que pagar gasolina casi de cuatro cientos treinta a quinientos cincuenta mensuales eh han surgido estas nuevas modalidades que yo les comento el taxi colectivo pues tiene tarifas diversas tiene tarifas que las personas pagan la gente ahora paga por tiempo no paga directamente por por ir realmente más cómoda pero el taxi colectivo en los segundas eh según los estudios que nosotros hicimos eh cobran de obelisco a picar futura diez quetzales de obelisco a tres o cinco quetzales entonces son gastos que las personas actualmente ya están teniendo eh mototaxi pues donde circula cobra casi un quetzal el minuto y el Uber tres ochenta y cinco si nosotros nos desplazamos por una manera privada de circulación. Siguiente. Aquí hay algo que también quisiera recalcar en relación a ese conocimiento que Alexandra comentaba que teníamos de de los teleféricos también nosotros al inicio también teníamos dudas que sea eh que fuera una buena manera de circulación eh pero eh dentro de esas mismas encuestas que se tuvo se hizo la encuesta eh si se conocían los teleféricos o no esta es la respuesta en Municipalidad de Guatemala se indicó eh de que el noventa por ciento sí conoció un teleférico y el setenta y ocho por ciento en mismo. En relación a la percepción del teleférico si como como modo de circulación pues en Municipalidad de Guatemala más del noventa por ciento indicó que la considerara como la considera como muy buena obviamente porque no se va a interrumpir la circulación en la actual en el actual espacio vial y en el municipio de Misco pues fue más del setenta y más del setenta por ciento. Siguiente. Ya Alexandra lo comentó no voy a parar en esto obviamente el proyecto pues eh funciona cien por ciento de manera eléctrica y recordémonos que nosotros tenemos acuerdos internacionales para la reducción de estos gases de estos gases de efecto invernadero y todo lo que es CO2 entonces por ser eh este modo de transporte pues eléctrico nosotros eh sabemos de que vamos a ir cumpliendo cada vez más con estos acuerdos. En la siguiente se se evidencia como estos dos corredores el tramo dos pues eh el eje dos viene de lo que es Molina a las flores hacia lo que es el trébol el eje uno viene de trébol a lo que es paso la España eh las distancias del primero son aproximadamente seis punto ocho kilómetros del segundo son dos punto uno pero lo importante es los beneficiarios que va a tener el proyecto. Guatemala pues va a tener una complementación y un beneficiario de zona tres, siete, ocho, nueve, once, doce, y trece, y en Misco directamente la zona dos, tres, y siete. Solo recordémonos de que si nosotros basamos nuestros modelos en lo que es desarrollo orientado a transporte y los instrumentos de planificación actuales como el plan de ordenamiento territorial que tiene Guatemala y el que se está generando en Misco pues nosotros tenemos que responder hacia que en los ejes estructurantes se tienen que generar los sistemas de transporte colectivo porque es donde más personas circulan. Entonces, eh, otra cosa que también pasa con el sistema aerómetro es de que va a tener eh interconectividad y multimodalidad se va a promover a través de esas conexiones que va a tener directamente eh como se ve en la imagen con lo que es la ruta trece, eh, la ruta doce, la línea siete, lo que es metroriel, en el lado de Misco, pues se tiene también esa conectividad con lo que son las rutas express, eh, nosotros en dos mil diecisiete generamos un perfil, eh, para, para generar redes de teleféricos de manera transversal en el territorio, entonces también son cosas que hemos ido indagando y que se deberían de conectar integralmente con lo que es esta propuesta de sistema aerómetro. Entre los usuarios, ya lo había explicado, eh, se estima que son cinco mil, cinco mil quimientos usuarios, pasajeros, hora por eje, por sentido, esto hay que multiplicarlo por dos para tener los que van y los que vienen, pues, lo que yo decía que eran once mil usuarios, eh, diecisiete horas, se estima la, la, el, el horario de funcionamiento del sistema, eh, se puede mover por, por cada uno de los ejes hasta ciento ochenta y siete mil personas, ¿verdad? Eh, recordémonos de que el tramo, el tramo uno y el tramo dos, pues son dos ejes completamente diferentes, entonces, por eso es de que se hace la multiplicación y se indica que son trescientos setenta y cuatro mil usuarios. Tiene dos estaciones, los tiempos de recorrido es una cosa bien importante porque, eh, se está circulando, o se va a circular a una velocidad de veintidós kilómetros por hora, esto representa de que se va a hacer este recorrido entre Molino de las Flores y Plaza de España en veintiocho minutos. Si se tendría en algún momento un transbordo, se considera que ese transbordo en hora pico no debería de ser mayor a diez minutos. Entonces, eh, si le sumamos diez minutos de transbordo, son treinta y ocho minutos, y eso en comparación a la hora y cuarto que actualmente se hace la gente de Molino de las Flores, para lo que es Plaza de la España, representa exactamente la mitad del tiempo, eh, que es lo que el proyecto Aéreo Metro ofrece, movilizar a las personas en una menor cantidad de tiempo. Cabinas, se tiene cuatrocientos cincuenta cabinas estimadas para el eje uno ciento veinticuatro y trescientos treinta para el segundo eje, y, eh, va a tener una transformación de espacio público directo en el área donde van a estar las estaciones. Obviamente todo esto va a tener criterios de accesibilidad universal, y va a generar una integración, no se pretende pelear con lo que actualmente se tiene. Muchas personas han preguntado, pues, en plazo de España, ¿qué va a hacer? Si se va a invadir, o qué, o qué, qué va a pasar, se va a volver a una terminal, y todo se tiene generado, al menos para que se integre con el, con el, con lo que es el entorno. En relación a la inversión, la inversión es extranjera directamente, es privado, eh, treinta por ciento capital propio, setenta por ciento de financiamiento, y esto también va a representar algo muy importante que, que Fundesa también siempre ha apoyado, que es la generación de fuentes de empleo para la operación, eh, quinientos directos, dos mil quinientos indirectos, para la construcción dos mil directos, cinco mil indirectos, y la inversión privada sería de ciento cincuenta y siete millones de dólares. En relación al, al, a lo que es la tarifa, pues, ya se había hablado, eh, ya había yo explicado cómo las personas actualmente se mueven por otras modalidades, la gente en la actualidad está pagando por tiempo, eh, no está pagando directamente, tal vez, por ir, eh, por, por, por esa reducción que, que se tiene a través del transporte colectivo, sin embargo, eh, recordémonos de que van a haber diferentes maneras en las cuales se, eh, se va a poder circular de manera complementaria, ¿verdad? Eh, para el eje uno, el costo va a ser de cuatro quetzales con IVA incluido, y para el eje dos de seis quetzales con IVA incluido. Siguiente. Y bueno, eh, voy a dejar a Alessandra con, con esta presentación de la tarifa competitiva de la región. Eh, pues básicamente aquí hicimos un cuadro para que ustedes puedan ver que nuestra tarifa es bastante competitiva en Colombia, en la ciudad de Medellín, y no lo fue dicho por precisamente nuestro compañero que nos acompaña el día de hoy, ellos cobran setenta centavos de dólar a todo el sistema de transporte, no importa cuál es el tipo de medio de transporte que se utiliza, que equivale más o menos a cinco cuarenta y seis, en el caso de Metro Cable, Guayaquil también está más o menos, está al mismo precio, la ciudad de Catepec está a cuarenta y cuatro centavos de dólar, que ese también es un teleférico, que más o menos son siete pesos, y luego pues ahí están nuestras tarifas. ¿Por qué, digamos, nuestras tarifas, si lo ven así, es una gran discusión, es un poco más cara que las demás, pues como ustedes lo han podido ver, porque no hay inversión de parte del Estado, ni de parte de la municipalidad, a diferencia de los otros sistemas de transporte, como es en en México, o Colombia, donde, o en Bolivia, que también es el digamos, uno de los más económicos, pero también está más o menos dentro a cuarenta y cinco centavos de dólar, precisamente porque, porque ahí ya sea que el gobierno hizo la inversión en sus inicios a un fondo perdido, o financia la operación, o financió la construcción, y en el caso de La Paz Bolivia, por ejemplo, desde un inicio, la electricidad tenía un subsidio especial, por lo cual hace que las tarifas puedan ser más económicas. Te devuelvo la palabra, Henry. Y solamente volviendo a la lámina anterior, recordémonos de que la eficacia, la anterior, disculpen, donde están los precios, gracias. Hay una relación tarifa kilómetro, ¿verdad? Y eso es lo que también hay que tomar en cuenta, de que la tarifa por kilómetro, al menos para lo que es Medellín, que ya se va a hablar, o Guayaquil, son dieciocho centavos de dólar por kilómetro, para el eje dos va a ser de once centavos de dólar por kilómetro, para el eje uno de veinticuatro, y un promedio de quince. Ya lo había comentado Alessandra, pues el transporte, al menos también en lo que es ECTT, que es uno de los mayores ejemplos, se indicó de que si el, si no se subsidiara, obviamente, pues costaría dieciocho pesos, en la actualidad cuesta seis, entonces imaginemos esas comparaciones de precio que se tiene. Siguiente, algo importante, y es precisamente ese espacio vial, que ya lo estaba explicando yo, en relación a cuánto el vehículo particular ocupa en la carpeta de rodadura, y sabemos de que ya tenemos una red completamente congestionada, ciento cuarenta y ocho por ciento en Morino de las Flores, ciento treinta y seis por ciento de saturación en lo que es el Pedregal, al menos con los datos de Municipalidad de Misco, entonces, este proyecto, pues, viene obviamente a no interrumpir o a no congestionar más, porque no se está tomando un carril de circulación. También, otra de las cosas es de que el sistema garantiza, con altos estándares de confiabilidad, no ha tenido accidentes, al menos todos los que funcionan como como moda de transporte, calidad de seguridad desde su diseño hasta su instalación o operación. Siguiente. Es una tecnología de última generación de que va a ser muy fácil de implementar en comparación del metro, que uno tiene que excavar y tiene que hacer muchos trabajos, sabemos que las excavaciones es lo que sea muchísimo más tiempo para la construcción de un metro subterráneo, el aerómetro, pues, obviamente, sus montajes no se van a realizar en horarios que intervengan o influyan en una congestión vial, sino que también se va a armar en horarios de la noche, por lo tanto, pues, se considera muy adecuada. Y ya por último, Municipalidad Guatemala y Misco, pues, han definido esta política, han definido políticas de movilidad o en el lado de Misco, estrategias de movilidad para los próximos años y dentro de estas, pues, una de las propuestas de solución es el aerómetro, por ser una solución, opción digna y viable para sus vecinos. Y con esto termino, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, gracias, gracias Alessandra y gracias Henry. Dejo en el uso de la palabra a Juan Camilo, quien nos va a comentar sobre la experiencia de Medellín y luego, pues, ya pasaríamos al conversatorio. Juan Carlos, muchas gracias y, pues, bueno, felicitar a mis compañeros por esa presentación. Yo creo que demuestra un tecnicismo importante y una propuesta interesante de ese interesante, pues, proyecto aerómetro. Yo voy a compartir pantalla en este momento. Me confirman que ahí ven mi pantalla, por favor. Estamos. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, yo voy a aprovecharles para contarles un poco de la experiencia metro, digamos, de qué es lo que ha surgido durante todos estos años, más de 26 años ya de, digamos, de haber nacido como una propuesta de operación orientada a la sostenibilidad y cambiar realidades. Y lo voy a repartir como en dos bloquecitos. Uno primero, que yo creo que va a complementar la parte técnica de lo que mencionaban anteriormente, precisamente esa información, esos estudios, origen, destino y cómo nosotros hacemos las cosas para agregarle valor. Y una segunda parte que a mí me gusta mucho presentar, donde yo siempre digo que definitivamente las imágenes hablan más que mil palabras y es cómo logramos incluso evidenciar la transformación que puede tener un sistema, una tecnología de cables en el entorno urbano de una ciudad región. Entonces, para contarles primero, pues, que es muy importante, algo, digamos, que hay que tener siempre presente, es el tema de la planificación urbana de largo plazo. Para nosotros es fundamental hablar del largo plazo. A nosotros nos gusta mucho contar que realmente la red de transporte del metro de Medellín no es un proceso que inició en los años 90, realmente desde la década de los 50 se dejó en, digamos, en una estrategia muy visionaria, la reserva, los terrenos, los predios para empezar a desarrollar el sistema como tal. Y digamos que luego empezamos con el modelo de construcción, la fase de factibilidad, digamos, todo lo que fue el contrato fundamental para buscar los recursos y, bueno, incluso hasta enfrentar problemas financieros que nos indicó prácticamente dos años ahí como de ralentización del proceso, pero que nos permitió finalmente en el año de 1995, pues, iniciar la operación de dos líneas, entendiendo, pues, que como metro teníamos dos líneas principales que atravesaban lo que hoy en día es el Valle de Aburrá. Y en ese contexto, digamos que para nosotros las características de la red metro, pues, después de, como les digo, 26 años, tenemos un total de 12 líneas operativas. Este es un mapa esquemático de la cobertura que hoy tenemos en el sistema. Nosotros movilizamos más de un millón de pasajeros, más de un millón doscientos mil pasajeros en el día a día y finalmente, pues, es una apuesta, como les decía, de una planificación de transporte de largo plazo, que finalmente lo que tiene que prever es esas dinámicas de ciudad-región, de dónde se están dando los desarrollos inmobiliarios, dónde se están dando los desarrollos económicos, a quién le vamos a atender las necesidades del día a día, especialmente en términos de movilidad. Esta red, finalmente, pues, son múltiples tecnologías. Digamos que hoy tenemos tecnología diferentes, de transporte rápido, padrones, e incluso tecnología tranviaria. Entonces, toda esta combinación, digamos, que nos hace la capacidad de entender que incluso no hay una única solución de movilidad, no hay una única propuesta, sino que realmente puede ser la combinación de varios factores y de varias tecnologías en términos de transporte que pueden empezar a resolver, digamos, como las necesidades de una ciudad-región. Y eso es muy importante pensarlo cuando uno hoy en día dice que tenemos 12 líneas de transporte y cuando en el 95 apenas teníamos dos, y es que seguimos pensando a largo plazo. Hoy nosotros hablamos de que la visión, por ejemplo, del Valle de Aburrá, que es la conurbación de 10 municipios, una población de 4 millones de habitantes, pues va a seguir creciendo, va a seguir teniendo una ocupación en el territorio. Y digamos que dentro de ese modelo, lo que ustedes pueden ver acá es que hay alrededor de 25 corredores que están previstos, que hoy como tales tienen sus trazados, algunos ya están operativos, algunos están en fase de idea, de prefactibilidad, incluso ya a iniciar pronta construcción como un sistema de metro ligero que vamos a hacer en todo el occidente de la región y con una apuesta muy importante. No se trata de decir que el metro, por ejemplo, es la mejor tecnología o que tiene la mayor capacidad. La realidad es que del 95 a hoy el metro está llegando también al límite, ¿cierto? Llegará un momento donde no cabrán más trenes en las vías férreas y tenemos que empezar es a evidenciar y a visorar que seguramente vamos a necesitar líneas alternas en paralelo que empiecen a distribuir la demanda y digamos toda la fluencia a lo largo de todo este territorio. Entonces, ¿qué es muy importante en este proceso? Y de pronto aquí es donde digo que lo conecto un poco con la propuesta de la información más técnica y de los ejercicios que viene realizando, pues digamos que nosotros hemos apostado siempre por una, un técnico muy, muy importante, generalmente la metodología de corredores urbanos de movilidad que nosotros hemos seguido es un recorrido de cinco fases, realmente una fase cero de planeación estratégica y caracterización, que es lo que ustedes acaban de ver, una fase de prefactibilidad donde empezamos la maduración, donde empezamos a mirar temas de demanda, donde empezamos a mirar, por ejemplo, la necesidad de predios, que eso muchas veces pueden viabilizar un corredor, temas de factibilidad donde ya prácticamente entramos a escoger la tecnología, o sea, ya ahí decimos realmente cuál es la tecnología que mejor define un corredor y para eso me voy a devolver porque lo importante de este mapa, aquí no tenemos todavía ninguna tecnología definida, solo sabemos que son corredores tentativos que necesitan ser servidos con una solución de movilidad y después de ese ejercicio, digamos que cuando entramos a la factibilidad, identificamos la mejor solución, entramos al detalle, a su diseño de detalle y posterior funcionamiento, también incorporamos algo muy bonito, que finalmente pues es el concepto del TOD o del desarrollo orientado al transporte y que si ustedes miran esta imagen de la parte inferior, finalmente lo que hemos pensado es que los proyectos de transporte son el pretexto perfecto para transformar realidades sociales, realidades urbanas y para orientar el adecuado ordenamiento del territorio y lo que uno puede ver es que finalmente los corredores pues buscan, digamos que la mayor densificación, aprovechamiento del suelo se haga alrededor de los corredores y la vivienda, la baja densidad, la tranquilidad, digamos que sea más al exterior de los mismos. Eso finalmente pues como lo ven a la derecha implica una visión integral de la renovación urbana, una visión integral de la gestión del suelo y del ordenamiento y que finalmente pues el plan rector puede ser una herramienta como nosotros lo estamos haciendo para encaminar las mejores decisiones en el futuro, que nos permite hablar de caminata, nos permite hablar de la bicicleta, nos permite hablar de conectividad y de reiterar que no hay una tecnología mejor que otra, sino que finalmente hay soluciones que incluso son complementarias y digamos que se pueden retroalimentar unas a otras. Dentro de ese modelo y digamos que para uno hablar un poquito de esa fase de factibilidad, generalmente nosotros desarrollamos una metodología, esta es una metodología acompañada digamos de grandes empresas digamos tecnológicas a nivel mundial, pues es un proceso que incluso hoy es un know-how propio de la empresa como tal y son seis preguntas concretas pero que se desarrollan de una manera muy específica y es uno tiene que empezar a mirar si era un corredor de transporte, ahorita lo mencionaban en un sistema de cable como ha sido el de México, como ha sido Guatemala y es lo primero, hay una tecnología que se adapta a la demanda y tendemos a equivocarnos generalmente pensando en que lo primero que se debe solventar es la demanda y claro siempre el ideal será un sistema perroviario, un sistema pesado porque será la mayor demanda pero cuando uno empieza a hablar de multicriterio y empieza a preguntarse por ejemplo si es compatible con las características físicas de un corredor, uno dice muy bueno que tenga una alta capacidad de oferta para atender demanda pero que implica en términos de predios, por ejemplo en nuestro caso en los seis sistemas de cables, uno de los grandes ahorros que hemos tenido es que la infraestructura como tal que desarrollamos implica muy poca adquisición de predios, entonces desde la parte social implica un mínimo desplazamiento de personas que tienen un arraigo por sus viviendas que eso finalmente muchas veces puede terminar inviabilizando proyectos pues por la realidad social y adicionalmente pues implica bajos costos para la implementación del mismo set up inicial, preguntarse si presenta compatibilidad tecnológica con un modo de operación actual, si yo voy a llegar a una estación de transporte actual, a una terminal de buses, a una zona de parada de vehículos, de car sharing, de carpooling, también es muy importante validarlo porque hace parte de esa visión integral de planificación del futuro, pues preguntar si se debe asumir la relación costo-eficiencia y vuelve uno y conecta por ejemplo con demanda y con predios, pues hacer un sistema muchas veces ferroviario puede ser de muy buena demanda pero es más costoso y finalmente pues la población que finalmente sea beneficiada pues hay que validarlo y algo muy importante que yo creo que ese espacio en el que estamos hoy es una de esas grandes reflexiones es preguntarse si es institucionalmente viable. Hacerse esta pregunta significa que efectivamente estén alineados los intereses desde la gobernanza, desde la institucionalidad, desde las municipalidades, desde el mismo gobierno central a nivel país por optar por una solución adecuada y que responda a necesidades del territorio y finalmente preguntarse si efectivamente va a mejorar la calidad de vida urbana y ambiental y digamos que ahí les contaré un poquito al final que realmente eso es algo en lo que tiene que trabajar fuertemente cada uno de esos proyectos y es mirar qué externalidades positivas puede generar una solución de este tipo. Entonces esta partecita que es el primer bloque a mí me gusta como les decía pues finalmente conectarlo a que hay múltiples tecnologías, uno puede hablar de buses, de gas natural, de buses alimentados por una catenaria como un prolebus, puede hablar de tranvías, metros ligeros, metro convencional, muchas digamos definiciones de modelos por ejemplo de cable, teleférico, telecabina, si es de góndola desenganchable, si no lo es, si es un minimetro, si es un monoriel, digamos que hay muchas opciones que se pueden trabajar pero finalmente si uno es capaz de empezar a hacer esa selección multiliterio puede empezar a responder la realidad de un territorio y aquí es donde a mí me gusta decir que finalmente uno tiene que entender y es como lo hacemos nosotros pues que trabajamos con un propósito superior y por eso desarrollamos la matriz multiliterio porque para nosotros el propósito superior que ha declarado la empresa es generar calidad de vida, ese es el eslogan del metro de Medellín, metro de Medellín calidad de vida, entonces no podemos responder simplemente a una de estas preguntas y dentro de ese contexto digamos que aquí es donde empieza el segundo bloque y a mí me gusta mucho presentar esta parte y les voy a pedir que estén muy atentos a las imágenes en pantalla y a unos puntos de referencia porque es donde nosotros decimos que los sistemas de cables por ejemplo, los sistemas sanviarios, cualquier tecnología finalmente promueven temas como la equidad, la transformación social urbana y la verdadera transformación de realidades sociales, entonces en este punto digamos que pues ustedes lo decían un sistema de cable puede ser plano, puede ser en ladera, finalmente lo que permite es estar por encima del nivel de piso y como les decía, en una zona plana me permite a mí por ejemplo obviar o adquirir menos predios de los que se requieren, por ejemplo para un sistema que va sobre rieles o va sobre una calzada vehicular, en ladera obviamente me permite solventar pendientes y de igual manera responder al tema de predios, entonces en nuestro caso digamos que una de las realidades latentes fue cómo llegar a esas pendientes, nosotros somos un valle alargado pero con altas pendientes en los costados occidental-oriental y digamos que se perfilaron como una solución importante y dentro de esto hay algo muy bonito que mencionaban ahorita en el tiempo y es que cuando hablábamos de sistemas de cables cuando hacíamos la primera base de entendimiento social, le preguntábamos a estas comunidades y les decíamos en qué se trasladan ustedes al centro de la ciudad y nos decían no, para ir a Medellín yo generalmente tomo dos buses y uno diría pues en términos técnicos estoy hablando de un cable en un solo trayecto versus dos buses, lo que más nos llamó la atención no fue la respuesta de los dos buses, fue que ellos no se sentían parte de la ciudad, se referían a Medellín como otro entorno, como otra ciudad y ellos en la ladera se veían por fuera de Medellín, entonces generalmente preguntábamos eso, cómo se trasladan al centro de Medellín, me decía al centro de la ciudad y decían no, yo para llegar a Medellín, para entrar a Medellín tomo dos buses, entonces si bien hay ahorros en tiempos, que eso fue muy importante, pues pasar de una hora y media a prácticamente 30 minutos en desplazamiento, de tomar dos buses a pagar una sola tarifa, como ahorita lo decía la concejal, a entender que ahora hacen parte de un territorio, se sentían excluidos porque no había una solución integral y dentro de ese modelo pues por ejemplo parte de la transformación más importante fue que pasamos de una reducción muy importante de homicidios, recuerden pues que para nosotros uno de los referentes en años anteriores pues fue ese rezago de la violencia, del narcotráfico, de una época de la violencia y digamos que las tecnologías y las soluciones de movilidad como pretexto que se los decía de transformación social son las que nos permitieron cambiar esas realidades y hoy incluso lograr que la inversión social sea mucho más grande, entonces aquí voy a empezar a pasar unas imágenes simplemente para que vean de referencia como esa R que hay ahí y empiecen a entender lo que significa o lo que puede significar la llegada de un cable, no es la tecnología como tal, es todo lo que puede traer en términos de competitividad y transformación de un territorio, aquí vemos una de las zonas deterioradas, digamos ya hoy que cuenta con infraestructura de valor, donde la gente empieza a decir claro que yo puedo tener infraestructura de valor, claro que yo puedo apropiarme de lo público, puedo tener plazoletas para reunirme con mis amigos, para hacer eventos, para encontrarme como comunidad, puedo mejorar las condiciones incluso de mis viviendas, entonces parte de esto invitó a que la comunidad se apropiara y por ejemplo en este corredor hubo un renacimiento del comercio barrial, la gente hoy como tal, ellos mismos son los guías turísticos de personas que vienen de todo el mundo a visitar estas instalaciones, entonces esto es parte de lo que puede suceder y de lo que nosotros siempre decimos que es la verdadera transformación desde una visión técnica, desde una visión del desarrollo orientado al transporte y orientado finalmente a la cultura metro y a la calidad de vida, entonces parte de esto lo que ustedes están viendo no son montajes, son las fotos reales del antes y el después de todo lo que ha sucedido en el territorio y de cómo digamos ha sido un proceso de transformación que finalmente pues hoy redunda en como les digo tener 12 líneas operativas, esta imagen que vemos aquí significó que por ejemplo llegar a uno de los proveedores, el proveedor de servicios públicos más importantes del territorio y que pudiera decir yo antes no podía llegar a esa zona y hoy tengo una oferta institucional donde no es solo el sistema de transporte sino los actores del todo el conglomerado público que ofrecen sus servicios y de los cuales se beneficia a la comunidad, entonces esto es un poco digamos el resumen de lo que sucedió, esta era una de esas calles donde finalmente no había un acceso y esa tiene una historia muy bonita que finalmente permitió desarrollar infraestructura, un parque biblioteca, un parque lineal, puentes que conectaban zonas deprimidas, proyectos habitacionales, paseos urbanos y algo muy bonito que se llama el puente de la paz, aquí teníamos dos comunidades que finalmente estaban separadas por un puente y que como rezago de la violencia del narcotráfico existía una barrera invisible, una zona donde el que cruzara perdía la vida y lo que permitió este tipo de actuaciones de tener un sistema de cable fue finalmente como ustedes lo ven, esto es una vía vehicular y pasamos por toda la mitad de la vía vehicular sin necesidad de tener que comprar las casas al lado y lado, ocupamos solo el separador central con lo que nosotros llamamos pilonas o los postes en donde se apoya el cable, pero todo esto lo que permitió fue desarrollar una infraestructura social, una infraestructura de valor y de transformación alrededor del territorio y de la ciudad, entonces este puente de la paz finalmente ahí se firmó un acuerdo donde se eliminó por completo esa barrera invisible y donde hoy ya prácticamente cualquier comunidad, cualquier parte, cualquier persona del territorio puede visitarlo y que finalmente pues promueve dinámicas territoriales muy diferentes, este es otro de los proyectos de cables donde al contrario la llegada del cable promovió el desarrollo de vivienda en altura, entonces ya un proyecto más planificado, un proyecto estructurado, un centro urbano desarrollado digamos bajo todos los estándares, pero que finalmente redunda en lo que les decía que es este tercer bloque, cuáles son los beneficios sociales y las externalidades positivas, en resumen ahorros de tiempo, podemos decir que en promedio por ejemplo en el año 2020 los usuarios se ahorraron 40 minutos en cada viaje, eso significa pues alrededor de 111 millones de horas al año, que eso equivale a decir que una persona en los cinco años que llevamos de operación tuviera tres días libres, entonces esto finalmente en términos de ocio de que tres días libres totales con sus 24 horas dedicados a la familia, a estudiar, a ser productivo, en otras cosas que le generan valor pues realmente empieza a cambiar realidades, así como el tema de emisiones evitadas porque son sistemas totalmente eléctricos que empiezan también a decir que 2.69 millones de toneladas de CO2 dejaron de ser emitidas al medio ambiente o que por ejemplo pues en cinco años la suma total llega a las 314 toneladas y que incluso esto nos ha permitido con organismos internacionales entrar al mercado de bonos verdes, hemos vendido emisiones verdes para que otras empresas que contaminan en el mundo nos paguen a nosotros como metro de Medellín por ser sostenibles con el medio ambiente, entonces parte de esto hace digamos un proceso que va mucho más allá de simplemente hablar de la tecnología, el consumo de combustibles donde alrededor de 239 millones de galones diésel dejaron de ser consumidos por vehículos o puras tecnologías de combustión interna, a nosotros nos gusta mucho usar esta cifra de que eso equivale a casi 268 piscinas olímpicas totalmente llenas durante estos cinco años que hemos hecho esta medición o incluso afecciones de la salud, temas de enfermedades respiratorias y que hoy se hace más evidente, que significa que menos personas estén ocupando camas en los sitios hospitalarios y realmente estén destinadas a personas que las necesitan en un evento crítico y obviamente pues al tener una solución integral de movilidad donde muchas personas toman la decisión de pasarse esas tecnologías en lugar de un vehículo pues también significa que habrá menos incidentes viales y por ende menos muertes en las vías como resultado de esos incidentes. Como ahorro económico estamos hablando de alrededor de 2.59 billones de pesos pues para nosotros es una cifra gigantesca, digamos que es como si cada habitante del Valle de Aburrá se ahorrará alrededor de 638 mil pesos, esto es alrededor de un poco más de medio salario mínimo mensual en Colombia y finalmente pues hace parte digamos de de toda esa transformación. En resumen cada año lo que han hecho los sistemas de transporte es al contrario aumentar los beneficios en externalidades pues porque más personas llegan se dan cuenta que la interconectividad estar conectado en un cable con un metro con un bus con un taxi pues genera muchos más beneficios de los que puede ser moverse en una sola en una sola tecnología y que finalmente pues es parte de la visión entonces esos tres bloques es un poco lo que les queríamos contar y pues agradecer esta invitación que nos hacen hoy también para alentar a que sigan ahondando a que sigan promoviendo este tipo de espacios y que finalmente pues estaremos siempre atentos a acompañarlos en lo que consideren necesario. Muchas gracias. Gracias, gracias Juan Camilo y pues agradecer tu participación en este foro sin duda pues te vamos a estar molestando con copia de la presentación y por supuesto pues vamos a estar ahí en comunicación por cualquier seguimiento. Quiero ahora presentar a dos diputados, el primero el diputado Román Castellanos, el es politólogo, actual diputado del Congreso de la República por el partido Movimiento CEMIA, es presidente de la Comisión de la Juventud e integrante de diferentes comisiones del Congreso, participó en la cumbre de las Américas por legislaturas transparentes en Buenos Aires, en Argentina, ha sido docente universitario de ciencias políticas y también aprovecho para presentar a Julio Enrique Montano, diputado, fue cofundador y director general de restaurantes exclusivos y también director de agropecuaria Los Pinos, asentó el cargo de síndico segundo en la municipalidad de Guatemala, es integrante de la actual diputado por el distrito metropolitano del partido unionista, integrante de diferentes comisiones del Congreso de la República y desempeñó el cargo de presidente de la Comisión Legislativa de Economía y Comercio Exterior en el año 2020. Muchas gracias a ambos diputados que ya nos acompañan esta mañana, pues como les comentaba, la idea es que primero podamos pues tener una exposición de aproximadamente cinco minutos cada uno para que cada uno pues pueda exponer sus puntos y luego pues ya algunas preguntas dirigidas a cada uno de ellos, le daría la palabra primero al diputado Castellanos, muy buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido, te dejo en el lujo de la palabra. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos quienes estamos en este foro, bueno, creo que cinco minutos es muy poco tiempo en comparación con todo el espacio que tuvieron quienes ya expusieron, sin embargo voy a tratar de ser lo más breve posible, también es cierto que el Juan Camilo ya daba muchos elementos para empezar a ver con mucha crítica y con mucha indagación la propuesta del aerometro en Guatemala porque vemos totalmente que es diferente, o sea, es una un proyecto totalmente distinto a lo a lo que a lo que existe en Medellín, quien lo promueve, cómo y cuáles son las finalidades. Es cierto que el problema de la movilidad y el tráfico en en Guatemala, especialmente en la ciudad de Guatemala y en el área metropolitana, lo vivimos día a día, digamos, y es consecuencia de una mala gestión y una mala planificación del espacio público que llevamos ya desde veinte años que lleva la actual administración municipal, no ha generado las condiciones necesarias para un transporte público eficiente o el espacio o el aprovechamiento adecuado del espacio público, lo que hace que perdamos quienes vivimos en la ciudad de dos a tres horas en el tráfico, sobre todo porque se le ha dado más prioridad a los vehículos particulares en cuestiones de transporte y movilidad y no tanto al transporte público que actualmente es escaso, es ineficiente y también inseguro. Por eso el parque vehicular, ya lo exponía ahí el representante de la municipalidad de Misco, ha ido en aumento, digamos, hay más carros en el país, especialmente en el área metropolitana, la subcantidad es cada día mayor y a su vez hay menos transporte público, por ejemplo. La UNSET, que es la el el observatorio nacional del transporte, la seguridad del tránsito, pues nos dice que en el parque vehicular en el país es el digamos que es apenas en relación al transporte particular y el transporte público es apenas el dos punto setenta y seis por ciento que representa el transporte público. En el departamento de Guatemala, como ya también lo mencionaban por ahí, es donde circula la mayor cantidad de vehículos, más a más del cerca casi de dos millones de vehículos, de los cuales el digamos que se concentra en el cuarenta y seis por ciento de esta cantidad está en en la ciudad de Guatemala, pero hay otros departamentos donde también hay una carga vehicular que tienen relación directa con el corredor este de occidente de la Roosevelt, que es básicamente Zacatepeque y Chimaltenango, por ejemplo, que hay que decirlo que son seguramente vehículos que en algún momento entran y salen por la avenida Roosevelt. Y eso nos demuestra la evidente necesidad de contar con un transporte público eficiente y masivo, que sea una opción de movilidad para las personas. Y además debe buscar desincentivar el transporte particular, que como lo ya lo exponía Juan Camilo, también el transporte integrado, el aerometro en Medellín genera esto. Pero en nuestro país o en la ciudad de Guatemala, particularmente a partir de este proyecto que estamos abordando en este momento, no se ve que busque desincentivar el transporte particular porque básicamente está buscando reducir el uso del ingreso del transporte público dentro de la ciudad, que ya hay que decirlo, es incluso menor en comparación con la cantidad de transporte particular. Y hay varias razones del por qué se cuestiona este proyecto, sobre todo, y no tanto, digamos, con el teleférico en sí, que bien puede ser, puede funcionar en otras zonas de la ciudad o en otras geografías o en otras vías incluso, que tenga otras prioridades y otros objetivos. Pero sobre la Rúspel, es claramente, digamos, no es la mejor opción para esa ruta. Primero, hay varias razones y esta es una que no desincentiva el uso del transporte particular, porque según Niklas Sieber, que seguramente ustedes lo conocen bien, un economista del transporte, en el área metropolitana de Guatemala hay una profunda inequidad en el uso del espacio público y lo exponía el representante de la MUNI de Misco, por ejemplo, porque el 68% de las personas utilizan transporte público y el 23% carro particular. Sin embargo, este 68% de las personas que usan buses ocupan apenas el 22% del espacio público, mientras que los vehículos particulares usan el 76% del espacio público, como ya también el representante de la MUNI de Misco exponía incluso con gráficas esta inequidad en el uso del espacio público. En la Sada Rúspel, sobre todo, pues la mayoría del tráfico lo genera el transporte particular, o sea, los carros particulares y no los buses, que representan apenas el 3%. Y por ello, el aerometro no se ve que venga a desincentivar esta cantidad de carros particulares sobre esta avenida. Incluso en el estudio de factibilidad del aerometro que publicó la Municipalidad de Guatemala en Guatecompras, se menciona esta necesidad, ¿no? Esta necesidad de desincentivar el uso de carro particular. Sin embargo, en la lista de los 18 beneficios del proyecto no se resalta este punto. Y apenas sí que hace un especial énfasis en la reducción de los buses extraurbanos, pero no de los buses particulares. O sea, digamos que, en todo caso, ¿por qué se busca desincentivar el uso de los buses, o sea, de los buses colectivos, cuando en realidad lo que debería de hacerse es lo contrario, ¿no? Es que haya más transporte público porque moviliza más personas. Además, el proyecto no veo que contemple espacios de parqueos y sobre todo espacios gratis, ¿no? Para que las personas que ingresan a la ciudad dejen el vehículo en algún extremo y puedan tomar las estaciones de aerometro, por ejemplo, o cualquier otro sistema que existe, si es que se va, si es que será posible que existe otro sistema, digamos. Entonces, básicamente lo que se percibe acá es que el aerometro lo que busca es, pues, obligar a las personas que ya usan el transporte público a que se monten en un aerometro. Y, además, se le impide a los buses extraurbanos llegar, en este caso, hasta el trébol. O sea, que, entonces, lo que demuestra es que va a seguir habiendo la misma cantidad de transporte particular mientras se reduce la cantidad de buses públicos o colectivos, ¿no? Y luego, pues, Juan Camilo hacía referencia mucho al hecho de que el aerometro incluso representaba un ahorro para las personas, para los habitantes de las zonas donde se usan. En Guatemala, en lugar de ser un ahorro, en lugar de buscar reducirle los costos y de ser más accesible para los habitantes de la ciudad, es, encarece más el pasaje. Y no se vale justificar que ya se paga cinco o diez quetzales en el transporte colectivo actualmente. De hecho, sí se paga porque es tan precario y tan malo el servicio de transporte público, porque la gente no es que esté feliz pagando eso. De hecho, yo he conversado con el representante de la Defensoría de los Usuarios de Transporte de los Derechos Humanos y mencionan casos en donde hay personas que prefieren no desayunar en la mañana con tal de pagar estos diez, quince quetzales que cuesta el transporte para trasladarse a su trabajo. Entonces, es cierto que no hay una inversión pública en el Transpetro y la inversión inicial de mil doscientos millones de quetzales es privado, pero esta recuperación de esta inversión como de las ganancias va a salir del bolsillo de las personas que van a usar el transporte, que ya digo, son trabajadores que en su mayoría tienen salarios mínimos y ya de por sí el salario mínimo es apenas la mitad de lo que cuesta la canasta básica vital. Entonces, no se les está buscando una solución, sino más bien se está generando una serie de condiciones para que los inversionistas puedan generar ganancias y eso pues está bien, es la lógica de cualquier inversionista, de cualquier persona que busca invertir en un proyecto y obtener ganancias porque finalmente eso es el sentido de esto. Pero cuando se trata de un servicio público esencial como el transporte público que va sobre todo a personas que suelen movilizarse y porque no tienen transporte particular, pues debería de ser todo lo contrario, ¿no? Debería de generar condiciones para que las personas gasten menos y ese dinero puedan usarlo para mejorar su calidad de vida y que el transporte que se busca para movilizar a los vecinos de la ciudad sea en este sentido, no sea para encarecer el costo de la vida, la vida diaria especialmente para trasladarse a su lugar de trabajo, por ejemplo. Entonces, en realidad, pues no entiendo por qué buscar hacer negocios, hacer un negocio y privatizar un servicio público esencial. Lo que pasa que la experiencia que tenemos en Guatemala es que los funcionarios públicos, los gobiernos locales y nacionales, incluso precarizan los bienes públicos, precarizan los servicios públicos para después privatizarlo. Y aquí, ¿a quién le toca pagar eso? Pues a los vecinos y vecinas, a los trabajadores, trabajadores y a todas las personas que necesitan usar el transporte público, como el caso del transporte público, por ejemplo. Y bueno, en comparación de los precios, de hecho ya mencionaban acá que incluso es más caro en Guatemala en comparación con los otros países donde existe la experiencia de este transporte. Y es más caro, claro, porque sí hay esa inversión privada, pero es aquí donde la municipalidad de Guatemala debería de buscar los mecanismos y las soluciones integrales para que los vecinos de la ciudad puedan tener un transporte público más accesible, más barato, más rápido incluso, y que pues garantice calidad de vida, como el eslogan de Medellín, por ejemplo, porque eso es lo que finalmente se busca, ¿no? Mejorar las condiciones de vida a las personas. Por kilómetro recorrido, por ejemplo, en el caso de Guatemala va a costar 1.15 centavos, más o menos el kilómetro recorrido, mientras que en La Paz, Bolivia, vale 35 centavos. Eso es lo que va a pagar el vecino de la ciudad. Y en México, 30 centavos, por ejemplo, es lo que cuesta el kilómetro recorrido de aerómetro. Y en Guatemala, 1.15 centavos. Es cierto, la justificación de acá es porque es privado y efectivamente es lo que tenemos que cuestionar, que no es un servicio público, y eso es lo que le hace que las personas paguen más por eso. Es cierto, ahora se usa el Uber, se usan los taxis colectivos, pero es precisamente porque no hay un servicio de calidad. O sea, no, no. Acá lo que se percibe es que se está privatizando un servicio público esencial que debería de prestarlo la municipalidad o buscar los mecanismos para que el costo sea menor para los vecinos y vecinas. Y además, el aerómetro no será el único medio de transporte para quienes ingresen por ese lado. Digamos, ya se mencionaba que de Misco al Molino Las Flores habrá un medio de transporte o en su momento lo conectarán, pero también quienes ingresan a la ciudad por el lado de los municipios o de los departamentos más al occidente, como Chimaltenango, Zacatepeque, que diariamente ingresan muchos trabajadores por medio de transporte extraurbano, van a asumir otro posto de aerómetro y luego quizás otro bus, ya sea el el transmetro y qué sé yo, qué otro tipo de transporte, ya sea colectivo o particular, que puedan conseguir luego para llegar a su centro de trabajo. Porque en el caso, acá lo que vemos es que tampoco es que esté integrado y no se paga un solo un solo un solo pasaje para ingresar a todo el sistema de transporte, sino que se va cambiando de precio en la medida y se va ingresando a un nuevo, a una nueva ruta, por ejemplo. Entonces, no, además de este costo, no, no se ve que se reduzca tampoco el tráfico de transporte particular. Ahora bien, se ha mencionado también y creo que en esto enfatizaba mucho Juan Camilo de Medellín, por ejemplo, que el transporte, en el caso de Medellín, está centrado en mejorar la vida, generar mejores condiciones y mejor conectividad a zonas vulnerables, a zonas que están en laderas, en el caso nuestro que podían ser los asentamientos, por ejemplo, pero no, está sobre una ruta que es plana y recta, que no responde necesariamente a la conexión de zonas de alto riesgo, a la conexión de asentamientos urbanos pobres, digamos, para que puedan sentirse parte de la ciudad, y bien podrían usarse en otra ruta, por ejemplo, para conectar de la, qué sé yo, la plaza Berlín hacia Boca del Monte, o conectar las más de cuatrocientos asentamientos que existen en la ciudad, por ejemplo, podría mejor usarse este medio de transporte en zonas de este tipo, porque en realidad, en mi cuestionamiento aquí no es una oposición sistemática al modelo aerómetro, sino que el, la, creo que es el cuestionamiento general que existe alrededor de este, que es, que se está poniendo en un área en donde no, en donde podrían funcionar mejor otro medio de transporte, por ejemplo, el, el el mismo transmetro que ya funciona bien en, en otras, otras líneas, creo yo. Entonces, básicamente, para ir cerrando mi intervención, decir que creo que la presentación que hacía Juan Camilo Gómez de Medellín, y los elementos que daba sobre cómo funciona, para qué funciona, cuál es el, la finalidad, qué implicaciones tiene en la vida de la gente, especialmente los más pobres, los que viven en áreas marginales, o en laderas, o en barrancos, es ahí donde deberíamos de priorizar este tipo de, de transporte, y no sobre una calzada como la Roosevelt, que creo que podríamos buscar ahí otros mecanismos y otras soluciones, más accesibles, más baratas, y más ágiles, y que reduzca también la presencia del transporte particular sobre la calzada. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, diputado Castellanos. Dejaría ahora en el uso de la palabra al diputado Montano. Buenos días, bienvenido diputado, adelante. Pues muchas gracias a todos las personas que están ahorita en este, en este encuentro. Pues brevemente les quiero decir, pues, que la realidad de las cosas es que hemos visto ahorita, pues, todos los, 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 todo lo técnico, todo lo que hace sentido, todo lo lógico, pero nos tenemos que enfrascar en lo más feo de todo, que es lo político, y de eso les quiero hablar el día de hoy, de lo político. Quiero decirles que el diputado Castellanos, buena persona, me cae muy bien, pero es un, es una persona, es, es un partido, y en lo personal, personas que van en contra del desarrollo, en contra de Guatemala progrese, de ideas nuevas, futuristas. Como ejemplo, como presidente de la Comisión de Economía, pues, hemos pasado leyes como la ley de leasing, ley de zonas francas, ley de insolvencias, reactivación del turismo, reducción de trámites, y nunca han votado con nosotros, o el argumento, pues, es que simple y sencillamente están en contra del progreso, y lo puedo entender, porque que una nación económica salga adelante, va en contra de los intereses de alguien de izquierda, o de centro izquierda, que lo que quieren es que económicamente el país vaya a la deriva, y ellos aprovecharse de esa colación para salir adelante políticamente. Esa es la realidad. El diputado habla de privatizar, ¿cómo se puede privatizar algo que no está, que no existe? Eso no puede ser posible. El diputado en una ocasión habló de que las empresas públicas de Estados Unidos eran públicas, como Apple, Microsoft, y todas estas, y que eran por ser públicas del Estado, y eso pues, él solo dice, os da a entender que no conoce mucho el tema. No tiene por qué la población entender que una empresa pública en Estados Unidos no es del Estado, pero alguien que está metido en política y que habla de economía, sí lo debería de entender. Quiero decirles una cosa, vámonos atrás en el tiempo. Yo me acuerdo, yo era síndico de la Municipalidad de Guatemala cuando empezó el Transmetro. Mucha gente, inclusive de la iniciativa privada, estaban en contra del Transmetro. Muchos políticos en contra del Transmetro, que no va a funcionar, que le va a quitar una vía, un carril a la población, y se lo va a dar a los buses, cosa que el diputado pues ahora nos da la razón, lo acaba de decir, y pues miramos el Transmetro que ya va a llevar a su noveno eje, a su noveno eje. Todo mundo estaba en contra del alcalde Arzú, decían que estaba loco por poner un Transmetro y quitarle un carril a la ciudad, y ¿qué hizo? ¿qué gente que iba en el bus? Sobre la prioridad, sobre la gente que iba en el automóvil. Entonces, llegamos a este proyecto, que no tengo que decirles yo si es bueno o malo, yo creo que las personas que están en este foro pueden trazar sus propias conclusiones, y empezamos a ver lo que es el juego político. Se acerca una elección y hay partidos políticos que no quieren que esto salga adelante. ¿Por qué? Porque va a ser un gran proyecto, así como lo fue el Transmetro, y no quieren que se reelija el alcalde que está ahorita, o el partido político que está ahorita. Esa es la realidad de fondo, no es, no es que vaya, no vaya a ayudar a las personas, no es que sea socialmente irresponsable, no es eso. Y fíjense todo lo que hemos oído del Transmetro a las críticas, de que estamos oyendo del aerómetro, que es feo. Estaba leyendo un artículo recientemente donde esta persona dice, reconocido escritor, que por favor paremos o se pare el aerómetro porque es feo. ¿Pueden ustedes creer esto? Cuando en los lugares más lindos del mundo, donde la gente va a hacer deporte, alpinismo, lo que sea, hay un teleférico, hay en los lugares más lindos, en Suiza, etcétera. Usted se va, una persona se va al famoso Walt Disney World, y ahí hay un teleférico lindo en medio de todo. Entonces, dice él que muy feo. Fíjense pues cómo ha llegado la politiquería barata. Y ahí dicen que muy poca gente, que el aerómetro lo va a usar muy poca gente. 374 mil personas diarias. La población de Misco es de 450 mil personas. O sea, miren la lógica. Si asumamos a la gente zona 7, zona 11, llegaremos a 600, 700 mil personas y vamos, se van a atender a 374 mil personas diarias. O sea, no podemos decir que este no es un transporte masivo, porque lo es, y los números, los números lo indican. Que es muy caro. Caro es ahorita lo que la población tiene que pagar en Uber. Caro es ahorita lo que la población tiene que pagar en taxis. Caro es lo que la gente tiene que pagarle al compañero de trabajo para que los llegue a su casa. Más de 10 quetzales. Eso es seguro. Ida y regreso compartiendo un transporte totalmente colapsado. De nuevo, un caro es todo es relativo, pero a nadie se le está obligando a subirse al aerómetro. Sigue habiendo Uber, sigue habiendo taxis, sigue habiendo en otros buses, simple y sencillamente se le da estando la gente la opción. Qué lindo que en un país libre tenga la gente opción de acceder a un aerómetro que es relativamente no es caro si le preguntamos a la mayoría de la población que trabaja o que va se va a hacer tu transbordo en la plazuela España. Entonces, claro, ahorita políticamente quieren decir que esto es un desastre porque va a ser muy caro y otro argumento es que va a recibir el estado. Así lo así lo lo oído de unos diputados. El estado no está para recibir nada. El estado está para dar, para garantizar, para que la población tenga una mejor calidad de vida. Para eso está el estado. Pero aún así, el estado va a recibir más de mil seis cientos millones de quetzales en conceptos de DSR e IVA, etcétera. Pero a mí no me entra en la cabeza qué va a recibir del estado cuando ya sabemos que el estado entre más grande, más ladrón. En el estado entre más grande, peor funciona. Es miremos todos los gobiernos que han habido en Guatemala. Y luego me gustaría mencionar que en Guatemala se dice que se necesita una mancomunidad, que no trabajamos juntos, que los guatemaltecos no trabajamos juntos. Este es un ejemplo de dos municipalidades, de las dos ciudades más grandes, de la primera y tercera ciudad más grande en población de la ciudad de Guatemala, se unen, se unen. Han trabajado cuatro años para presentarnos este proyecto unidos, sin ningún interés políticos, diferentes partidos. Y entonces, cuando finalmente lo tenemos, decimos no, esto no funciona. Porque, pero, pero, esta es una oportunidad de oro para que Guatemala dé un salto hacia el progreso. Yo lo veo como un par de aguas. La Guatemala de antes y la Guatemala del futuro. Mira, imagínense ustedes, había otro escritor que decía, ¿cómo es posible? ¿Qué feo pasando para la antigua Guatemala? ¿Qué? O sea, los argumentos ya se volvieron políticos. Y, obviamente, ahorita, pues, a mucha gente no le conviene, como lo hemos mencionado anteriormente. Y, simple y sencillamente, hay que aliarnos al progreso. Hay que intentar cosas nuevas. Que venga gente, bueno, no gente, es gente que se asoció con la empresa número uno austriaca del mundo en teleféricos y que lo vengan a hacer a Guatemala, a mí me da orgullo. Y que yo vea pasar un teleférico en el futuro, a mí me da orgullo. Y que la gente vaya feliz, contenta, sin que los asalten, porque eso ha hecho el Transmetro, quiero decirlo. En el Transmetro no hay asaltos, contrario a lo que dice el diputado Castellanos. Entonces, yo quiero decirles sinceramente que este es, yo lo veo como un ciudadano, como un ciudadano, como un servidor público que estuvo muy involucrado en todo lo que es Transmetro y que está involucrado ahorita en la reactivación económica del país y que esta es una oportunidad de oro para que nuestro país siga sumando a todos los beneficios económicos que está, que el país está teniendo. Que hay muchas deficiencias todavía, claro, pero el país va progresando, el país va progresando poco a poco, gracias a la iniciativa de los guatemaltecos, trabajadores de todos los días, y gracias a estas ideas que tenemos que aceptarlas, que tenemos que contribuirlas, que tenemos que ventilarlas, porque al pasar por el Congreso, ahí es el gran problema porque ya se vuelve una cuestión no técnica, sino se vuelve una cuestión política. Y en las cuestiones políticas, el que pierde normalmente es el pueblo de Guatemala. Nos tenemos que poner de acuerdo en el Congreso de la República, autorizar fácilmente, pudieron haber obviado este proceso, si hubieran querido, la gente de la municipalidad de Guatemala, no lo hace, no lo hace para garantizar jurídicamente un proceso limpio para garantizar la inversión de los, de, valga la redundancia de los inversionistas, pero para también, para darle transparencia a, a, a la población guatemalteca, que sepan que es un, un, un proyecto completamente transparente, y completamente en beneficio de la población. De nuevo, y para terminar, ahorita no tenemos nada. Creen ustedes que seguir con nada es la solución. Mucha gente habla de que la municipalidad debería invertir. Quiero recordarle a la población que el presupuesto de la municipalidad de Guatemala son mil doscientos millones de quetzales. La Universidad San Carlos de Guatemala tiene dos mil doscientos millones de quetzales de presupuesto. Mil doscientos millones de quetzales para, en una ciudad que genera el setenta por ciento del, o más del setenta por ciento del producto interno bruto del país, que tenemos tres millones de personas que entran y salen todos los días, y tenemos menos, o la municipalidad tiene menos presupuesto que el Ministerio de Agricultura. Pueden imaginarse eso. Lo ideal sería, hagamos un metro. Claro, igual decían cuando implementamos el transmetro. ¿Por qué no se hace un metro? El transmetro costaba un millón de dólares. El kilómetro, la vía subterránea costaba setenta millones de dólares el kilómetro. Hay que adaptarse a la realidad. Por supuesto que a mí me encantaría un metro, pero todo esto tiene que crecer el producto interno bruto de nuestro país para que hayan más recursos para en un futuro tener un un metro subterráneo. Pero en el momento que hacemos, nos quedamos sin nada, no hacemos nada al respecto, o nos adaptamos a nuestra realidad, y nuestra realidad es que venga alguien e invierta en ese proyecto, y haya una opción, una tercera opción a toda la, o a la cuarta opción, mejor dicho, a toda la movilidad que ya tenemos. Entonces, para concluir, yo veo este proyecto, yo creo que no tengo que convencer a nadie. Los argumentos de Colombia, los argumentos de México, los argumentos de la concejal Galio, van mucho, mucho más allá que los argumentos populistas y retrógrados, con todo el respeto, del del diputado, del diputado Román Castellanos. Por la alusión quisiera un segundo, Juan Carlos. Gracias. No, justamente te iba a pasar la palabra, tenía pues dos preguntas, y luego pues tus comentarios, como consideres conveniente. Lo primero, pues obviamente hemos visto que por el Congreso han ido muchos proyectos para la movilidad, y pues preguntarte cuáles son los proyectos que están proponiendo ustedes en el Congreso para la movilidad en el Departamento de Guatemala, y qué soluciones alternativas pueden ver que sean viables para ese tramo, y cómo se plantearía. Primero que nada, quiero decir que yo soy usuario de la línea 12 del Transmetro, y nunca dije que fuera, no fui yo, no sé quién fue quien dijo que fuera, pero no fui yo, creo que lo leyó por ahí el diputado Montano. Soy usuario y me gusta, y de hecho uno puede venir sentado y escuchando músico, leyendo cuando no es hora pico, por ejemplo, pero eso fue muy útil, y por eso decía que esto podría ser incluso una buena solución sobre esta calzada. También la Central de Transferencias Norte, de hecho lo he usado ocasionalmente también, o sea, sí, sí tengo mayor relación con el transporte público, las ciclovías, y ojalá sobre la séptima avenida mejoren esta ciclovía y no sea una línea roja, sino que cuenten con nuestro voto desde la municipalidad de Guatemala, cuando planteen una, un medio de transporte más eficiente, más accesible económicamente para la gente, para que le mejore su su llegada al trabajo, su tiempo en el tráfico, y no es electoral en realidad, es que vivimos en esta ciudad y la gente quiere soluciones, cuenten con nuestro voto, así como votamos por la ley de leasing, votamos por la ley de simplificación de trámites, votamos por la ley de insolvencias, no votamos por la ley de zonas francas, es cierto, pero por lo demás sí votamos, y estamos a favor de que se mejore la movilidad y esta sea una ciudad más moderna y accesible, y que le solucione la vida a la gente, a la vida de los trabajadores que salen día a día, pues todas las mañanas o todas las tardes y que pierden de dos a tres horas en el tráfico, que se termine con eso, eso es básicamente mi propuesta. Gracias. Muchas gracias, diputado Castellanos. Diputado Montano, sólo tal vez para ir concluyendo, una última pregunta, porque definitivamente muchas de los comentarios, y tenemos 343 personas conectadas, hubo casi 400 personas a lo largo de la mañana, una de las grandes preguntas es cómo este sistema se puede conectar a otros sistemas a futuro, entonces tal vez si pudiera ampliar un poco sobre qué otros proyectos considera que va a ser necesario a futuro para interconectar el aerometro. Bueno, mire, yo sinceramente le digo, yo no soy ningún técnico experto, para eso está la Municipalidad de Guatemala, pero según lo que tengo entendido, o según la presentación que hizo muy bien la concejal, se va a interconectar a las ciclovías, al transmetro, se va a hacer otras vías, así como ya llevamos, o ya se llevan, sigo diciendo llevamos porque está el municipalista adentro de mí, pero como ya llevan nueve vías de transmetro, así van a ser otras vías del cable, del aerómetro, eso viene, eso es seguro, o sea, se va, esto va a ser tal éxito para la población, que la gente va a exigir, va a ser una promesa de campaña, el tener nueve días, que llegue al limón en la zona 18, y que podamos llegar a los barrancos, no estamos diciendo que eso no va a pasar, pero eso va, tenemos que empezar en algún lado, tenemos que empezar en algún lado, y qué mejor que empezar en el tramo molino las flores, placerlo de España, ya verán, esto será una bola de nueve, de nuevo, transmetro, nadie lo quería, ya vamos, ya se llevan nueve líneas instaladas, el aerómetro va a ser así, va a llegar hasta las colonias más necesitadas, donde más empinado, que por cierto se ha hecho bastante trabajo, encaminamientos y muros de contención, ahí va a llegar, pero tenemos de nuevo que empezar, tenemos que dar una oportunidad a probar algo nuevo, tenemos que empezar por algún lado, y eso es lo que es único que yo les digo, no hay nada ahorita, probemos algo que le va a complementar lo que ya se tiene, los planes de desarrollo que tiene la municipalidad de Guatemala, que sinceramente han invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo en presentarnos una ciudad que va hacia el futuro, eso es mi la única exposición, de nuevo no soy un experto en la materia, pero sí puedo entender qué es lo que está pasando aquí, y es político. Muchas gracias, gracias a ambos diputados, les preguntaría si alguien quisiera hacer un último comentario antes de pasar al siguiente punto. Bien, si no, pues muchísimas gracias a ambos diputados, diputado castellano, no sé si quisiera un último comentario antes de de igual manera, nosotros esperamos, pues como ya lo dije, estamos dispuestos a colaborar y cooperar con cualquier propuesta que venga de la municipalidad de Guatemala, que son los responsables, y además tienen, pues todos los elementos para tomar decisiones más apegadas a las necesidades de la ciudad, y no necesariamente para lo que yo, la crítica que yo hacía, no, que era básicamente resolver un problema público para la mayoría de la población de este país, y que se, de la ciudad, y que se enfoque en eso básicamente. Muchas gracias. Gracias a ambos diputados, vamos a estar pues haciendo ya varios eventos sobre este tema a lo largo de las siguientes semanas, así es que pues sin duda este tema va a tener mucha discusión. Quiero ahora presentar a el señor Constantinus Panagiotu, él es CEO de Doppelmayer México, representante legal y director general de Doppelmayer México S.A., actual representante para Latinoamérica Input Project, empresa del grupo Doppelmayer, fundador, presidente y gerente general de ARGO Airways, también representante del gobierno del estado de Chihuahua en la junta directiva del aeropuerto internacional de Chihuahua, también pues ha sido consultor de servicios aéreos para el desarrollo económico de Chihuahua, bienvenido señor Panagiotu, si estoy pronunciando bien su apellido, gracias por acompañarnos, le dejo en el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias Juan Carlos, es un honor estar en este foro, saludo a todos los que están conectados y todos los compañeros que participaron en este foro. De los últimos, de los últimos días, lo que yo entiendo es que tenemos dos preguntas grandes. Una es que el sistema no cumple, no es masivo, no tiene la velocidad, y del otro que si es el sistema correcto para este trazo. Como ya han mencionado, la municipalidad ha trabajado muchos años, nosotros ya tenemos más de dos años involucrados en este proceso, tuvimos un largo año de licitación, ganamos la licitación, nuestra propuesta ganó la licitación, firmamos el contrato, el contrato está el congreso, ya pasó dos lecturas, está en la tercera lectura, y ahorita salen todos los, las, las preguntas estas. A mí me gustaría mencionar, porque también hubo una, una opinión técnica de parte de la Universidad San Carlos, que precisamente, no sé si es doctor Valladares, y los números que están haciendo los correctos. El tiempo que necesita el sistema, pensamos de las cosas técnicas, es, es una fórmula matemática muy sencilla. El tiempo es igual a longitud del sistema, entre 60 por la velocidad del sistema. Entonces, si tenemos 9 mil metros de la parte de arriba, tenemos 60 por 6.5, 390, hacemos la división, y esto nos va a dar 23.7 kilómetros, 07 kilómetros por hora, para hacer el tiempo del transporte, que va a transcurrir el sistema, de 9 kilómetros. La velocidad, la velocidad podemos ser 6.5 metros por segundo, es la velocidad del sistema, un metro por segundo es de 3.6 kilómetros por hora, multiplicamos 6.5 por 3.6, les va a dar 23.4 kilómetros por hora. Es la velocidad del sistema. No es ni 18, pero hay una cosa muy importante, que esta velocidad es constante, no depende del tráfico. Después estamos hablando si en este trazo de Molino de las Flores hasta la Plaza de España, es el sistema a utilizar. Juan Camilo, en su presentación, dijo algo muy importante. Ningún sistema es el mejor sistema. Se necesita el metro, se necesita el metro Ariel, se necesita el BRT, que es en este caso el transmetro, pero también se necesita el teleférico. Vamos a suponer que en estos 9 kilómetros, el día de hoy, un pasajero, hay que pensar siempre al usuario del transporte público, no del auto privado. La idea es que el sistema sea eficiente, bajar el tiempo para que los usuarios del auto privado dejen sus autos en un estacionamiento o en casa y usen el transporte público para llegar a su destino. Entonces vamos a hacer son 9 kilómetros en una de las calles, en las avenidas más complicadas de tráfico en América Central o en Guatemala, en este caso, donde en una parte tiene la parte de del municipio de Guatemala, Roosevelt tiene cuatro carriles de cada de cada lado y en caso de Mixco tiene tres. Para implementar un transmetro, que es un sistema muy bueno, está operando, se necesita quitar dos carriles, un carril de cada lado. Esto creo que con el tráfico que hay el día de hoy va a generar más retrasos. Los autobuses foráneos, estaba diciendo el diputado castellanos, que van a tener que parar. Los autobuses foráneos son foráneos, no son transporte público para llegar al corazón de cualquier ciudad del mundo. Nosotros hemos propuesto, el proyecto incluye un centro de transferencia que está en la parte de la estación Mollino de las Flores, donde los autobuses urbanos pueden llegar, dejar su pasaje, el usuario subir el teleférico y llegar hasta Plaza España. Creo que estas son las dos cosas muy importantes. El metro es un sistema muy eficiente. Existen metros casi en todas las capitales del mundo, pero tiene que ser subterráneo. También estaban diciendo que si se hace el aerometro, no se puede hacer otros sistemas. El aerometro es aéreo. Las columnas, la base de las columnas, cada doscientos cincuenta, trescientos metros son de dos por dos. Hay espacio para que se ponga un transmetro, un metroriel, si quieren, que también yo no sé el metroriel, cómo se puede implicar en esta ruta blando, porque el derecho de vía es muy complicado. No hay espacio para un metroriel. Si lo hacen elevado, hay que poner columnas cada setenta, ochenta metros. Nosotros tenemos un sistema de este tipo que necesitamos cada setenta, ochenta metros poner columnas para hacer una infraestructura muy pesada, un segundo piso de mucho cemento que también va a impactar, generar un impacto visual enorme, más que de un teleférico. Y la solución de metro es una solución perfecta, se usa en todo el mundo, es una solución cara, han mencionado aquí que cuesta entre setenta, ochenta, los últimos millones de dólares por kilómetro. Lo último que tenemos la información, lo estamos viendo aquí en la Ciudad de México, es entre ochenta y cien millones de dólares por kilómetro. Pero el metro tiene otra cosa, el metro tiene, necesita una masa crítica para poder justificar un sistema pesado de este tipo. Y la otra cosa es que un metro, lo conveniente de un diseño de un metro, necesita estaciones entre uno punto cinco y dos kilómetros de distancia entre estaciones. En este caso, el aerómetro tenemos estaciones entre quinientos, seiscientos, ochocientos metros para dar servicio en más población que está cercana a esta área. La capacidad, ya también son góndolas de doce, doce pasajeros, el aerómetro, tenemos cuatro cientos noventa y cinco cabinas, no son cuatrocientos cincuenta que está allá la presentación de la municipalidad, el diseño nos dio cuatrocientos noventa y cinco cabinas para poder mover cinco mil quinientos pasajeros hora sentido. Esto significa son once mil pasajeros por hora, los dos sentidos, multiplicado por diecisiete horas de operación, nos da ciento ochenta y algo, ciento ochenta mil pasajeros por día, y tenemos dos tramos, como ya también lo mencionó Henry. Entonces, cada tramo tiene ciento ochenta mil pasajeros, y esto los ciento ochenta y siete mil pasajeros, ciento ochenta y siete más ciento ochenta y siete son los tres ciento setenta y cuatro mil pasajeros día. Esta es la capacidad del sistema. También estaban diciendo que no es un sistema de masivo, y yo lo estoy platicando en otras reuniones, en otras entrevistas, y hasta el día de hoy yo no sé cuál es el límite o el inicio de masivo, doscientos cincuenta mil pasajeros es masivo o no es masivo al día, trescientos setenta y cuatro mil el masivo o no es masivo, porque también el Metroriel, que vi el estudio que hicieron y que se va a construir más adelante, va a tener una capacidad de doscientos cincuenta mil pasajeros al día, pero con una inversión de más de mil millones de dólares, de los cuales setecientos setenta millones de dólares vienen de parte del gobierno. También estaban platicando que el aerometro es un servicio caro, y lo están comparando con otros países en otros sistemas. El cablebus, que es el sistema de teleféricos de la Ciudad de México, las dos primeras líneas que se hicieron el año pasado, ahorita viene una tercera línea que el gobierno de México ya anunció en una parte no tan remota de la Ciudad de México, pero en el corazón de la Ciudad de México, que es el Parque de Chapultepec, a una avenida acostada del Parque de Chapultepec. Son sistemas que su inversión inicial fue por parte del gobierno, cualquiera que sea a nivel del gobierno, sea municipal, central, lo que sea, invirtieron cien por ciento el costo de implementación del sistema y si están subsidiado la tarifa para que la tarifa sea una tarifa social. También escuché al diputado Castellanos que estaba diciendo que es responsabilidad de gobierno para que baje el costo de transporte público. Estoy de acuerdo cien por ciento con ellos y solicitamos a los diputados, porque son parte los que aprueben el presupuesto, o sea, para que invierten en transporte público, que inviertan a fondo perdido también y subsidian los costos para que la población de bajos recursos puede utilizarlo y no tenga una afectación directa en su bolsillo. No sé si hay alguna pregunta, creo que tanto la presentación del municipio como la presentación de parte de Juan Camilo, de Metro Medellín, presentaron las bondades del sistema que existe. Hemos visto muchos, muchos alcaldías, muchas ciudades en el mundo están incorporando el teleférico como parte de transporte público y como dijimos, la solución no en Guatemala, en todo el mundo, no es el metro, no es el transmetro, no es el arometro, es la combinación de diferentes sistemas donde se aplican y cómo se aplican. Esto es lo que nos va a ayudar. La conectividad de arometro ya con un trazo, no tengo que decir más, ya lo están viendo, que está conectando con la línea 13, con la línea 12, con la línea 7, con el próximo metroriel, con otras rutas en Mixco, que son rutas locales. Entonces, también los autobuses pequeños los necesitamos porque tienen que ser alimentadores de uno o de otro sistema, ¿no? En la Ciudad de México hay 12 líneas de metro, hay metrobús que es como el transmetro, hay teleféricos, pero hay 440 concesiones de microbuses para que muevan la gente porque ningún sistema puede llegar en todos lados. Entonces, necesitamos otros sistemas que puedan funcionar esto. Creemos nosotros también después, cuando leímos el estudio que hizo la municipalidad, hicimos un estudio propio para ver si era conveniente porque somos una empresa privada para poder entrar a hacer una inversión. Y una cosa que nunca se ha mencionado, por las condiciones que puso la municipalidad en la licitación, es uno de los sistemas, yo creo, el único en este momento donde el tecnólogo, el fabricante está obligado a estar, participar durante los 25 años de concesión. Y esto, ¿qué garantiza? Garantiza la mejor operación y mantenimiento del sistema y la seguridad para los pasajeros. Otras ciudades, le estaba diciendo, grandes, están empleando estos servicios, tal es el caso que París ya hizo una licitación de un primer teleférico transporte público, ya lo ganó nuestra empresa, vamos a implementarlo para el 2025 y ya va a estar en operación. República Dominicana tiene teleféricos, Panamá tiene un proyecto desde últimos ocho o siete años que parece que este año ya se va a implementar. México tiene la tercera línea que ya están terminando los estudios y sale la licitación el próximo mes de marzo, en abril. Entonces, estamos viendo que gracias al impacto social que generan este tipo de sistemas, se incorporan en una red de otros sistemas más grandes. Muchas gracias, gracias, señor Panagiotto. Creo que pues ha sido bastante claro toda esta exposición. Por supuesto, pues siempre quedan dudas que vamos a estar recogiendo y vamos a estarlas publicando en redes sociales para que cada una de las preguntas pues pueda ir siendo contestada. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Como se ha dicho a lo largo de este foro, la importancia son los sistemas multimodales que ayuden a la población a mejorar su movilidad, por supuesto, en un crecimiento como está teniendo la ciudad de Guatemala, una de las ciudades que más está creciendo en el país, pues definitivamente el tema del tránsito, el tema de la movilidad y el tema de la infraestructura se vuelve cada vez más importante. Así es que ojalá en el Congreso de la República se sigan discutiendo leyes que promuevan la infraestructura, la movilidad y el poder generar mejores sistemas a mediano y largo plazo. Muchas gracias a todos y que tengan muy feliz día. Hasta pronto. Gracias. Gracias.